Hoy me voy a pasar 100 días sin art hardcore, pero esta vez lo haremos en el mapa de Extinction. El objetivo es acabar con el King Titan en Alpha sin morir. Porque si morimos, el reto se acaba. Y también tendré que cumplir otros objetivos, como tamear a todos los dinos especiales de este mapa, al igual que tamear a los 3 Titanes. Y antes de pasar con el video, quería pedirles un favorzote, y es que todo el mundo que esté viendo esto y no esté suscrito, se suscriba ahora mismo, para ver si podemos llegar a los 50.000 suscriptores antes de que acabe el año, y también porque hacer este tipo de videos cuesta muchísimo. Amigos, sean bienvenidos a una aventura más de la serie de Sobreviviendo 100 días en arte. Y hoy vamos a estar sobreviviendo en Extinction. Pero bueno, lo primero que quiero comenzar haciendo es recolectar las primeras herramientas, ya sea el pico, el hacha, e incluso unas cuantas lanzas, para poder aventurarnos en lo que viene siendo esta aventura. De hecho, quería hacer algo en esta serie, gente. Quiero empezar de la mejor manera, y eso es obviamente haciendo un No Run, que obviamente ya sé cómo lo vamos a hacer, y es a donde vamos, nada más que quiero farmearme mis primeras herramientas, para poder estar preparado. Me voy a craftear el pico, y vamos a tirar... Todo esto que tengo en el inventario, que realmente es basura. Pues bueno, gente, ya se nos están terminando de craftear las últimas lanzas, y ya nos crafteamos también una hacha y un pico. Ya estamos listos para comenzar a hacer esta Note Run, o Note de Exploración Run, o no sé cómo decirle. Tenemos que ir un poquito lejos, así que vamos para allá. Y para eso me crafteé las lanzas, porque hay bastantes cosas que nos pueden matar en este mapa. A ver, ¿por dónde subía? Porque realmente no me acuerdo. Vamos rápido, mira. Uy, voy a agarrar cristal para poder hacernos un catalejo, gente. ¡Ah! ¡Uh! Ok, ok, vienen bichos, vienen bichos, vienen bichos, gente. ¡Ay, es nivel 100, aunque no parezca! Que esto me mata, ¿eh? ¡Uy, shit, gente! Me muero, ¿eh? ¡Ay, what? ¡Ay! ¡Esos trampas! ¡Es hacker! ¡Es invisible! Bueno, vámonos de aquí antes de que me maten, gente. Voy rapidísimo a donde tenemos que ir, porque si no aquí me van a matar. Tengo que tener mucho cuidado. Quiero ver si... ¡Uy, un... un... ¿Qué? ¡Un trike! Vamos a picar al trike este para conseguir piel y tener una armadura buena. ¡Ay, mataron a aquel bicho, gente, también! Empezando perfecto. Mira, queratina, piel y carne nos están dando bien en confis. ¿Es en serio? A ver, me gustaría encontrar un mocho realmente, gente. De camino para allá estaría perfecto si encontráramos algún mocho. Pero bueno, vamos rápido para allá. Tenemos más vallas, ¿no? Si no voy a tener que estar agarrando. No, ya no tenemos más vallas. Pues bueno, una vez que esté en donde se comienza la ruta, regresamos, gente. A ver, lo que sí se me hace raro es que hasta el momento no he encontrado ni siquiera un solo mocho, gente. Algo que pueda tamiar de manera pasiva y que me funcione para poder defenderme. Y además para poder farmear en un futuro. Pero bueno, estamos llegando a la primera zona en donde se encuentra la primera nota de explorar. A ver, está justo en este árbol. La agarramos. Ok. Y vamos por la siguiente. 600 segundos en el contador. Y ahora sí, estamos una aventura contra el tiempo. Uy, uy, uy. Tenemos un dilo. La segunda amenaza del día. ¿Qué nivel será? Es que estas cosas pueden salir nivel 400. Dime que es nivel 20. O nivel 20, perfecto. ¡Vamos! 183, le quité. Perfecto, tenemos más piel. Otra nota de explorador más. Ahora tenemos 600 segundos extra. Pero estos son morados. No sé qué era lo morado. Creo que era muchísimo mejor. O sea, que te daba el 4pleo. No sé, realmente. No me hagan caso. La siguiente nota se encuentra justo aquí. La agarramos. Y tenemos otros 600 segundos extra. Ahora la siguiente está algo lejos. Porque tenemos que subir. Bueno, no se mira. Pero tenemos que subir hasta arriba de aquel lugar. O sea, es un camino bastante, pero que bastante largo. ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! Tengo una araña atrás. ¡Corre, Jason! Ok, es lo peligroso de esta parte, gente. A ver, el problema de esto es que tengo que salir corriendo rapidísimo. Un segundo. ¡Vámonos! Tengo que darle la vuelta a todo esto, gente. Es lo malo. Pero bueno, ya tenemos otra nota de explorador más. La otra está un poco alejada. Así que tenemos que tener cuidado de igual manera. Porque en esta zona aparecen muchísimas arañas, gente. Voy a recargar un poco de mi estamina. Porque si no, pues no vamos a morir. Pero bueno, gente. Peligros como esos son los que nos podemos enfrentar al estar haciendo esta nota run. Que obviamente son cosas que tenemos que soportar para poder sobrevivir. Porque si morimos, perdemos este reto. Agarramos otra nota. Y hay que salir corriendo de aquí porque el tiempo lo tenemos contado. Y no quiero que se me acabe porque quiero obviamente hacer algo con estos niveles que tenemos. ¡Oh! ¡What the fuck! Pensé que no me moría. Miren nada más, gente. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes recuerda este lugar. Bastantes momentos divertidos que pasamos con los pibes. Y una muy buena construcción que me hice aquí, ¿eh? La siguiente nota de explorador está justo debajo. Bueno, enfrentito. En donde está el puente este de enfrente. Y es justo donde estamos dirigiéndonos ahora mismo. Y aquí tenemos la siguiente nota de explorador. La agarramos. Y ahora tenemos mil segundos en ambas cosas. O sea, en la flechita amarilla y en la flechita amarilla. La siguiente nota de explorador está aquí cerca. Realmente está muy cerquita. Está ahí enfrente. Así que lo agarramos. Y vamos por el siguiente. Aquí sí tenemos que correr bastantito. Porque pueden aparecer areneos otra vez. Y nos pueden estar estuneando. Pueden aparecer distintos peligros, gente. Así que hay que tener bastante cuidado con esto. Y aquí está la siguiente nota de explorador. La agarramos. Y ahora podemos ir por la siguiente. Ahora esa está cerca también. Es como la anterior. Así que está justo aquí enfrente. Y justo aquí la tenemos. La agarramos. Y la siguiente sí está un poco más alejada. Tenemos que irnos rápidamente por todo esto de aquí. Porque pueden aparecer areneos. Aunque no estoy viendo ninguno. Pero hasta donde está el árbol de allá del fondo. Es donde se encuentra la otra nota de explorador. Y aquí tenemos la siguiente nota de explorador. Y ahora vamos por la penúltima. Que está justo en donde está el obelisco verde. Como por esta parte de aquí se encuentra. Pero antes quiero tomar un poco de agua. Porque ya se me había acabado. Y no estaba regenerando esta mina como debía de ser. A ver. Creo yo que puedo bajar. Así nada más. Pero si no lo que voy a tener que hacer. Es ver si puedo bajar entre las piedras. A ver. ¿Me puedo tirar un clavado? ¿Y si me tiro de este lugar me podría tirar? No. Me mato. No hay agua suficiente para poder sobrevivir ahí. Pues bueno. No pasa nada. Hacemos un parkour por aquí. Y creo que por la cascada sí podremos bajar. ¿No? A ver. Si me tiro un clavado hacia allá. Tuki. Dime que sobrevivo por favor. ¡Ay! ¡Uh! Gente por un momento pensé que moríamos. ¿Eh? Aquí tenemos la penúltima. La agarramos. Y vamos por la última. Que esa está. Creo que está para acá esa. Uy. Pero tenemos un raptor ahí gente. Tendríamos que irnos por esta parte de acá. Para sacarle la vuelta a ese raptor. Tenemos que irnos todo derecho. Y cerca de aquí va a estar la última nota de explorador. Si venimos por esta parte de aquí. Y doblamos hacia acá. Aquí la tenemos gente. La agarramos. Y ya está. Así es como concluiríamos esta node rune. Dejándonos en el nivel 71. Ya teníamos 6 niveles antes. Según yo esta cosa nos daba 80 niveles. Pero bueno. No sé. Vamos a empezar a poner los dos niveles de la mejor manera. Y de la manera más inteligente obviamente. Me voy a poner un poco de velocidad. Me voy a poner un poco de vida. Hasta tener 300. Y me voy a empezar a poner un poquito de peso. Y un poco más de velocidad. Ahí está. Nivel 77 somos en este momento. Me voy a empezar a aprender la primera armadura. Que lo que viene siendo una caja. Unos cimientos. Y todo lo necesario para poder construir una casa en breves momentos. Ya me puedo aprender el catalejo. Me puedo aprender el garrote. Las boleadoras. Flechas. El arco. Me voy a aprender lo que queremos gente. Pero bueno. Por el momento. Lo que vamos a hacer. Es comenzar. Primero que nada. Fabricarnos un arco. Y una flecha. Porque no nos alcanza para más. Y así vamos empezando el día número 2. Aunque no parezca que no haya anochecido en ningún momento. Ya es el día número 2 gente. Nivel 77 en el día 2. ¿Qué les parece? A ver. Ahora lo suyo gente. Es encontrar a un mocho. Para poder farmear fibra. Como debe de ser. Porque me están dando muy poca fibra. Yo me quiero craftear muchísimas flechas. Para eso necesito al mocho. Me quiero craftear la primera armadura. Vamos a ir siendo humildes. Me voy a craftear la de tela. Para no romper un poquito el esquema. Y tener armadura de metal en el primer episodio. Gente hay que controlarnos un poco. Me quiero craftear boleadoras. Por el simple hecho de que obviamente podemos toparnos algún dino que sea rápido. Y poder al menos escapar de él. Tenemos buena cantidad de vida. Pero la malo es que no tenemos lo suficiente. Para poder escapar o resistir un par de golpes. Por ejemplo de ese raptor alfa. Aunque no estoy seguro si al raptor alfa se puede bolear. Creo que no. Quiero aprovechar también para quitarle la quitina a esta araña. Por si vemos algún tera. Tener la quitina necesaria para poder hacernos una montura. Me hago dos boleadoras. Ahora lo que quiero gente. Es ir a buscar algo que podamos tamear de primeras gente. Tenemos boleadoras. Me voy a craftear un mortero. Para poder tamear algún parasaurio. Algún tera. Que me funcione perfectamente. Mira voy a craftearme el mortero. Me voy a ponerme a craftear mis narcóticos. Y cuando tengamos todo eso. Regresamos gente. Me puse a farmear la piedra para poder craftearnos el mortero. Y de paso nos crafteamos también una caja. También un cimiento de paja. Para poner ahí encima el mortero. La caja. Y algunas cuantas cosas. Para que esto fuera así nuestro campamento provisional. Una vez que construí todo esto. Lo que hice fue ir a matar a un tera. Y también un parasaurio 190. Y yo sé. Debí tamearlo. Pero la verdad. Se me fue el rollo por completo. Y no lo hice. Una vez que hicimos esto. Coloqué narcóticos en el mortero. Y ahora sí comenzamos a craftear los narcóticos. Y lo que estaba haciendo de mientras que los narcóticos se crafteaban. Era ir a buscar narcóticos. Pero sacándolos con las manos. Tardando bastante. Y era por eso que quería un mocho. Y lo que hice fue ponerme a buscar alrededor de todas las zonas. Cerca de donde estábamos. Pero no tuvimos suerte. En cambio encontramos a bastantes dinos muertos. Y me asusté por un momento. Pero después me di cuenta que era un robot. El cual los estaba matando. Al tiempo. Miramos esta grieta enorme. Que por un momento pensé en bajar. Pero cuando estaba a punto de irme de ahí. Miramos a este mocho de aquí. Y les recé a los dioses. Para que por favor me pidiera algo que fuera normal. Que no fuera nada de ese tarrara o algo extraño. Y por nuestra suerte pedía vallas moradas. Que justamente teníamos en el inventario. Lo tamiamos y le pusimos Pablito. Y una vez que tamiamos a Pablo. Miré que la carne se me estaba a punto de pudrir. Así que comencé a hacer el proceso. Para poder dividir toda la carne. Y echarla a perder toda al mismo tiempo. Y cuando terminamos de hacer esto. Nos dio un total de 275 de carne podrida. Y bueno. Lo único que teníamos que hacer ahora. Era ponernos a farmear vallas narcóticas. Con el mochop de camino a casa. Que era lo único que iba a hacer. De aquí. A que estuviéramos en casa. Llegando a casa. Lo que hice fue colocar todos los narcóticos. Que conseguimos con el mochop. En el mortero. Y también comenzar a craftearnos. Las flechas narcóticas. Y de paso también aproveché. Para craftearnos la montura del tera. Ya que era lo que quería hacer. Y justo en este momento. Quería ir en busca de un tera. Que fuera de buen nivel. Y miré este tera rojo. Que estaba por aquí volando. Y lo primero que hice. Fue tirarle unas boleadoras. Sin mirar su nivel. Porque obviamente no teníamos un catalejo. Una vez que lo voleé. Miré que era nivel 50. No era perfecto. Pero realmente me servía. Para el nivel en el que estábamos. Una vez que lo dormí. Miré que había otro al fondo. Y aproveché que tenía tiempo. Y lo que hice fue ir a ver. Qué nivel era. Solamente que este era nivel 20. Y para el día número 3 había visto que el tera se había atamiado. Toma. Se ha atamiado el tera gente. Vamos rápido. Le ponemos un nombre. Y con este tera nivel 74. Podemos ir en busca de otros teras. Para encontrar uno muchísimo mejor. Obviamente. A ver. Le voy a poner la montura. Y también le voy a poner el nombre gente. Canela le vamos a poner. Y ahora ya con canela. Lo que quiero hacer. Es buscar. A ver. Ya que estamos por los aires. Podemos ir libremente en busca de otro tera. Pero antes me quiero craftear la armadura. Porque ni siquiera estoy con una armadura. Para poder cubrirnos de cualquier cosa. Aunque esta armadura la verdad no nos cubre absolutamente nada. Y vean gente. Pasamos de no tener nada. A tenerlo todo. Y volar por los aires. De un momento a otro. Mira. Estoy viendo otro tera que está justo enfrente. Solamente que este no sé si sea corrupto o que sea. Lo único malo es que ya no tengo para boleadoras. A ver. Voy a ver qué necesito para craftearme otras boleadoras. Toma. ¿Qué nivel eres? Nivel 10. Te voy a dejar libre. Porecito. Y justo después de eso quise intentar tamear a un tapejara. Solamente que se fue antes de que le lanzara las boleadoras. Lo que quería era tamear a un tapejara. Para que me sirviera. Para poder intentar tamear a otros dinos sin necesidad de hacerme una trampa. Y en lo que buscaba uno. Logré buggear a este tapejara de aquí. Y me dio el tiempo suficiente para poder craftearme boleadoras. Y una vez que las craftee le lanzamos una boleadora. Y parecía que sabía que le iba a lanzar una boleadora. Que la primera la esquivó. Pero la segunda no la esquivó. No había visto el nivel que tenía el tapejara. Pero era 110. Y lo único que ahora tocaba. Era tirarle las flechas suficientes. Para poder tamearlo. Bueno gente. Tapejara 110. Buenísimo por cierto. Había estado buscando a un tera. Siendo sinceros. Pero no había encontrado ninguno. Se me va a escapar. Se me va a escapar. Se me escapó. Pero en teoría le subí suficiente torpor. Para que se duerme este bicho. Ocupo fibra. No lo voy a perder de vista. Por si se calma. Poderle tirar la siguiente boleadora. Pero ocupo fibra. Ah cayó. No va a quedar hasta abajo gente. Perfecto. Les voy a decir. Ocupo fibra. Con que no taque esa cosa al tapejara. Por favor. Hay otro tapejara aquí. ¿Puedo tirarle boleador? No. Se fue. Ya pongo un poco de carne. Y hay que esperar a que esto se tame. No me voy de aquí. Hasta que el bicho este esté tameado gente. Me voy a craftear un catalejo también. Porque la verdad estoy necesitando ver los niveles de los dinos desde lejos. Por ejemplo. El tera este. ¿Qué nivel es? Nivel 100. A ver. Con el tapejara y con este tera que tenemos. La verdad ya estoy perfectamente. Al menos hablando en tema de voladores. Obviamente me gustaría tamear la pareja. Este es sempre. Me gustaría ir por uno macho. Pero eso sería ya en el futuro. ¿Saben? Para poder tener tapejaras criados. Y que me funcionen para poder tamear. Porque yo realmente lo quiero para poder tamear a dinos sobre la montura de este bicho. La montura que ocupo pues. 45 de metal nada más. Pues está fácil eh. Nos craftemos de herrería. Me tengo que tamear también a un anquilo. Para poder ir a farmear bastante metal gente. Se ha tameado el tapejara. Nivel 164 gente eh. Voy a ponerle un nombre. Ahí está Limonchelo. Lo guardamos a Limonchelo en una criopoda. Ahora vamos a ir a buscar a un anquilo. Pero para eso necesito regresarme a casa. Para craftearnos más flechas. De hecho nada más ocupo silex y un poco de paja y fibra. Vamos a llevarnos al mocho. Vamos a llevarnos todo esto de aquí. Vamos a llevarnos también la carne cocinada que dejamos acá. De hecho a veces me había olvidado esta carne gente. Y bueno. Es momento de partir. Antes de irnos. Quiero intentar llevarme un anquilo gente. Ya que estamos. Para obviamente poder farmear el metal cómodamente. Para eso necesito craftearme unas cuantas flechas. Con 60 creo que son más que suficientes eh. Pues bueno. Acá tenemos un anquilo. ¿Qué nivel eres? 200. Oh shit. A ver, a ver, a ver. ¿Podré tamearlo? Creo que sí. A ver. Voy a intentarlo. Pero es 270. Nunca he visto un anquilo tan alto de nivel gente. Vamos a intentar tamearlo. Espero que el arco me dé. Para poder tamearlo. Realmente es fácil tamear estos bichos. Porque son muy lentos. Y es cuestión de estar girando de esta manera. Creo que las flechas no me alcanzan eh. O se me acaban las flechas o se me acaba el arco. ¿Te duermes o no te duermes? Ok. Las flechas se me están acabando y ese es un problema eh. ¡Eh! Están atacando a mi tera. Y bueno gente. Logramos dormir al anquilo. Estoy en inconsciente y está domesticándose. Perfecto. Mientras lo que yo voy a hacer. Voy a ir a echar un vistazo mientras el anquilo se está tameando gente. A ver si cerca del obelisco podemos encontrar una buena zona. Para poder hacernos nuestra casa y nuestra base. Este me pide ceta rara eh. Quiero conseguir otro mocho que sea macho. Y poder criar gente. A ver. Yo me quiero hacer mi casita. En este lugar. El problema de esto es que en que parte estaría bonito hacernosla. Porque creo yo que cerca del obelisco no nos va a dejar construir. A ver. Me voy a hacer un cimiento de prueba. Ok. Si podemos construir cerca eh. Pensaba que no pero si. Es que creo que son meramente decorativos estos. Incluso podemos construir aquí debajo. Justo debajo del obelisco. A ver. Es una buena idea esto. El problema de esto es que vamos a dañar el spawn. De los castores que hacen sus madrigueras en esta zona. Podríamos hacerlo como por aquí. El problema es que está cerca la zona corrupta. Y pueden venir constantemente bichos a querernos matar. Oh y esta zona me gusta eh. Esta piedra si. Tenemos un muro natural aquí. Podemos poner una puerta. Un marco colosal acá. Y otro marco colosal en esta zona. Estaría perfecto. Nos encerraríamos en nuestra madriguera. Gente. Aquí es donde vamos a vivir. Aquí me gusta. Voy a marcar con un cimiento esta parte. Y les iba a decir que iba a ir dejando los dinos aquí. Pero estoy viendo que hay muchísimo movimiento. Y no quiero que me los maten. Lo que sí voy a empezar a hacer. Es recolectar los materiales para poder hacernos una forja. Ocupo piedra. A ver. Tenemos piedra aquí cerca eh. Lo primero que voy a hacer va a ser un armario. En donde voy a dejar las cosas para poder empezar a craftear la herrería. Porque obviamente el tera no va a soportarme todo el peso. Que cuando. Uy. Por cierto gente. El anquilo. Muy rápido por el anquilo gente. Ni siquiera le puse la nota esta. Para indicar si ya se tamió o qué. Voy a ver. Y obviamente no los pueden matar. Me está asustando. A ver. Uh. Se está tamiando. Perfecto. Bueno. Va a tardar un poquito al parecer. De todo más esto de aquí se hace rápido. Te dejo esto acá. Ya tenemos toda la piedra creo yo. Me falta la piel y el zilex. Ya tenemos todo eh. Me falta la pura piel. Pero qué niveles son estos. Nivel 70. A ver. Lo puedo matar con el tera. Mientras el tera le está pegando. Yo lo que voy a hacer es pegarle con flechas. Esto no se va a poder gente eh. Saco al mochop. Saco al mochop. La artillería pesada. Sacamos al mochop. Artillería pesada. Toma. Toma. Llegó la artillería pesada gente. Ok. Matamos a uno. 200 pega. What? No. Mataron al canelo. No. Y me lo comí. No. Gente. Lo maté. Malamente no saqué al mochop de primera gente. Perdimos a un tera ya. Qué dices. Debía haberle silbado que se fuera. Qué nivel es esto que no lo mato. 290. Me mata el mochop también eh. Lo mato. Lo mato yo primero. Lo mato yo primero. Lo mato yo primero. What? La vida de este bicho. Muere. Muere. Ahí está gente. Qué dices. Ya tenemos la forja. Ahora lo que me quiero hacer va a ser la herrería. Pero a ver. Lo que tengo que empezar a hacer es cocinar metal. Para empezar a craftearnos herrería. Aquí tenemos 4 de metal. Que se vayan haciendo por mientras. Ocupo un poco de madera para dejar haciéndose el metal. Mientras yo voy por el anquilo. De hecho al anquilo le falta bastante gente. Va por 27 todavía. Mira aquí tenemos una piedra de metal. Voy a aprovechar para agarrar la máxima cantidad de metal. E ir crafteándolo. Voy a farmear metal con estas piedras de aquí. Que son las del río. Para no estar desperdiciando los minerales de metal. Las grandes gente. Voy a quitar estos de aquí. Que realmente te da bastante. Si te pones a picar todas las piedras estas. Te da muchísimo metal. Pero como lo estamos picando con un pico de piedra. Obviamente no nos da casi nada. Creo que con esto de metal que tenemos ahora mismo es suficiente. Voy a dejarlo aquí en la forja. Mira otro tera. No me importa el nivel. Yo lo quiero tamear. Toma. Nivel 20. Me va a servir mínimo para ir por el anquilo. Lo tameamos. Mientras este se está haciendo voy a poner las cosas acá. Mientras al tera ese le da hambre. Voy a colocar todo lo que tenemos de metal. Tenemos 32 más de metal gente. Es nivel 20 el tera. Este es una caca. Siendo sinceros gente. Es una cacoña. Voy a esperar a que coma. Esto ya no tarda en craftear los 3 de metal que le faltaba para la herrería. Y una vez que estén los 5 de metal. Voy a ir por el anquilo. Para poder hacer la montura altapejara. Ocupamos 45 de metal. Quiero ir por el anquilo para farmear un poquito nada más. Ahí está. 5. Nos crafteamos la herrería. Estamos avanzando bastante rápido gente. Ahí está. Pongo la herrería justo aquí. Y voy a poner todos estos materiales que tengo aquí. Porque realmente no los estoy necesitando ahora mismo. Bien. Necesitamos fibra. 45 lingotes. Y 260 de piel. La piel vamos a batallar un poquito en conseguirla gente. Ahí sí les quiero ser sincero. Pero tenemos a mi compa Mocho. Que nos va a ayudar bastante. Pero que bastante a conseguir toda esa piel. Porque tiene muchísimo daño. ¿Cómo va el tera? Fai. No he comido nada el tera este. Y bueno. De mientras lo que voy a hacer va a ser conseguir la piel que vamos a necesitar. Para poder hacernos la montura del tapejara. Vamos a matar a este de aquí. Que espero que no me mate. Lo mato yo primero. Le quitamos muchísima vida. Ahí está. Y lo voy a picar con el pico. No mentira. Con el hacha. Se me ha olvidado. Para conseguir la máxima cantidad de piel. Porque con el Mocho. No sé por qué no estamos consiguiendo casi nada de piel. Mira. Con este ya vamos a conseguir 44 de piel más. Vamos a ir a buscar algún otro hino. Por ejemplo los iguanodones. Que están acá enfrente de nosotros. Podemos matarlos para conseguir más piel. Nivel 100 y nivel 80. Ok. Son niveles altos. Ahora mismo no tenemos tanta vida. Y podemos morir. Es un peligro. Pero nuestro Mocho está rotísimo gente. Ahí está. Matamos a un iguanodón. Uy. Nos da muchísima piel estos de aquí. 80 de piel uno solo. Creo que puedo matar a esta carbonemis. Que es nivel 30. Las carbonemis también dan muchísima piel. Los embapés. Matamos a embapé. Agarramos la piel. Y hay que matar a estos bichos de aquí gente. Y por último voy a matar al iguanodón este de aquí. Ahí está. Y creo yo que con esta piel que tenemos ahora mismo. Va a ser más que suficiente para craftearnos la montura del tapejara. Me voy a guardar al Mochop. Y ahora sí. Hay que regresarnos. Dejo las cosas ahí en la herrería. Agarro al Tero y me voy por el Anquilo. Que también se debió haber tameado. Muy bien. Aquí está el Anquilo. Y sigue dormido. Pero perfecto. Todavía va en 55%. Va. Te está tardando bastante. Me voy a quedar aquí esperando a que se tame. Y ya tenemos al Anquilo. Gente preparado y listo para ponerle nombre. Nivel 400 de nivel. ¿Qué dices? Fernando. Le voy a poner a este de aquí, gente. Perfecto. No me traje criopods. Es el problema. A ver. No me la puedo craftear de pura casualidad. Ocupo cristal. No. Gente. Aquí hay cristal. Perfecto. Ya se me hacía que no íbamos a poder llevarnos este bicho, gente. Se me ha olvidado traerme un poquito de cristal para craftearnos unas criopods. A ver. Si es que me da el cristal, no lo llevamos. Si no, pues no me lo voy a poder llevar, ¿eh? Ahí está. Me da 4. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya tenemos a un Anquilo. Nivel 404. Tremendo nivel, gente. What the fuck. Nunca había tenido un Anquilo a nivel tan alto. Con razón se tardó tanto en ta mierda. Día número 5. Miren, gente. Lo que quiero hacer con este Anquilo es lo siguiente. Como obviamente no tengo, pues, montura. Lo que quiero hacer es dejarlo lo más cerca posible. Ahí está. ¿Vieron? Y ahora ya tenemos 64 de metal. Así de fácil. Ahora vamos a buscar otra piedra. Lo malo de eso es que el Tera este no me va a poder llevar. Le voy a decir que me siga. Y lo dejamos en casa mientras nosotros nos vamos de farmeo. A ver. Aunque creo que el metal que estaba en la forja ya se debe haber crafteado y nos debe de alcanzar para la montura del Anquilo. Voy a ver, voy a ver. Este metal voy a aprovecharlo también para dejarlo. Uy, de hecho, no se crafteó nada porque se nos acabó la madera, gente. Vamos a tener que poner un poco más de madera. Si hubiera sabido esto, hubiéramos tenido todo el metal crafteado. Pero no, gente. Se nos olvidó. Voy a agarrar un poco más de madera para poner en la forja y que todo ese metal se empiece a craftear. Voy a buscar otra mena de metal. Por estos lados, gente. Mira, mira, mira. Acá tenemos dos. Nada más es cuestión de sacar al Anquilo. Decirle que vaya para enfrente. Y va a empezar a farmear el solito. Mira. ¿Tuki? ¿Tuki? Ahora vente para acá. ¿Es la mejor manera si no tienes la montura para poder farmear? No es necesaria. O sea, puedes hacerlo de esta manera. Farmea esta piedra. ¿Tuki? Ahí está. Muchísimas gracias, Anquilo. Vamos a ver cuánto farmeo. 200. Justamente me alcanza para moverme un poco. Bueno, dejamos todo el metal. Ahora sí tengo que esperar a que esté crafteado todo el metal, gente. Y yo de mientras me voy a quedar aquí esperando a que se esté crafteando todo el metal. Pero también voy a craftearme un mortero más. Porque el que teníamos lo dejamos en donde estaba nuestro antiguo campamento. Para esto simplemente es cuestión de agarrar esta piedra. Ahí está. Y tenemos un poquito de piel acá. Y ya podemos craftearnos el mortero. Y creo que con esto ya sería todo. Absolutamente todo lo que tiene que tener nuestro campamento provisional. El metal se está crafteando. 14. Perfecto. Pues bueno, gente. Día número 6. Y ya tenemos para craftearlos la montura del tapejala. Solamente que nos falta un poquito de piel. Voy a tener que sacar el mochop nuevamente. Lo bueno es que por aquí tenemos un Anquilo. Que va a sufrir la ira del mochop, gente. Toma. Quiero piel. Ay, no. No sé por qué lo piqué con el mochop, gente. A ver, aquí hay otro Anquilo, gente. Este sí lo tengo que picar con la hacha, gente. Se me fue el rollo y lo piqué con el mochop. No me da tanta piel como es con la hacha. Pero no pasa nada. Matamos a este. Ay, no. Atacé a este bicho. Listo. Ay, me soltó el BP este. Pero bueno, es una caca. Le picamos al Anquilo teniendo ya... Uy, bastante piel nos da, gente. Creo que ya tenemos ahora sí que sí toda, toda, toda la piel que necesitamos. Guardamos al mochop. Y nos vamos. Ahora sí que sí. Ya tenemos para craftearnos la montura del tapejara. Ni modo que no tengamos. Ahí está. La crafteamos. Y ahora es cuestión de equipársela al tapejara, gente. Nunca había tenido un tapejara tan pronto en la aventura. Que yo recuerde. Probablemente sí. Me esté contradiciendo. No lo sé, la verdad. Pero bueno, sacamos al tapejara. Ahí está. Y le ponemos la montura. Limonchelo. Tiene montura en limonchelo, gente. De esta manera ya tenemos a un muy buen volador. Es cuestión de obviamente subirle sus estadísticas. Como que en estamina. En poquito peso. Y cosas así. Le voy a subir full estamina por el momento. Y entre más niveles que vaya ganando. Le subimos peso y otras cosas. Pues bueno. Lo que quiero hacer ahora, gente. Es hacer unos marcos de puerta aquí. Están atacando en mi tera. Están atacando en mi tera. No voy a contarla, eh. Si no llego, no llego, gente. No le está pegando. Es lo bueno. No le está pegando. Mucho para el rescate. Mucho para el rescate. Toma. Uh, gente. Urgentemente tengo que tapar aquí, eh. Por suerte no le bajó tanta vida. Dejé unos cuantos narcóticos en el mortero para craftearlos. Y aproveché para poder ir y matar al robot que estaba aquí. Porque no quería que atacara a otro de mis dinos. Y en lo que esperaba para que los narcóticos se craftearan. Aproveché para craftearme flechas normales. Para poder hacer las flechas narcóticas. Y también me craftee una ballesta. Y una vez ya crafteada la ballesta y las flechas. Lo que hice fue tirarle las flechas al de Odicurus. Pero no salió bien. Ya que se terminó haciendo bolita. Haciendo que el tameo fuera imposible. Así que lo tuve que matar. Me dispuse a buscar a otro de Odicurumas. Y miré a este nivel 130 con unos colores muy peculiares. Así que lo que hice fue ponerme a dispararle las flechas. Y yo sabía que íbamos a tardar un poco. Pero la paciencia es una virtud. Y de tantas flechas que le estaba pegando. No me di cuenta que les estaba tirando muy rápido. Porque al final se terminó haciendo bolita también. Solamente que con este tuvimos un poco de suerte. ¡Oh! ¡Se durmió! ¡Perfecto! A ver voy a dejarle las vallas. ¡Wow gente que suerte! Justo cuando yo pensé que ya no le íbamos a poder tamir. Lo dormimos. ¡Perfecto! Quiero intentar una cosa que probablemente sea una misión suicida gente. Me voy a enfrentar contra el Raptor Alpha que está allá. Espero que no me mate. Está distraído. Yo me acerco. Tuki. Me queda 68. Lo matamos de una gente. Esto no creo que tenga más de 10 mil de vida. Mientras esto no me desmonte. Todo bien. No le veo sangre. ¡Uy! Ya le veo sangre. Ya le veo sangre. Lo matamos. ¡Lo matamos! ¡Ay no! Me bajó la mitad de vida. No le veo signos de que se muera. No veo signos de que se muera. No veo signos de que se muera. O se muere él o lo mato yo. ¡Uy! ¡Oh! Por poco morimos gente. Y me dio hacha. Ay me dio buenas cosas. A ver. Esta hacha. Nada más me dio la hacha. Bueno. Al menos nos sirvió para conseguir 19 niveles que se lo vamos a poner en daño al Mochop gente. ¡Perfecto! Ahora tengo que esperar a que el Diodicurus esté preparadísimo. Y nos vamos de aquí. Ya está tameado nuestro primer bolita de la aventura gente. Y obviamente le vamos a poner bolita. Ahí está. Bueno. Vamos a guardarlo en la Cryopod. Vamos a hacernos la montura primero que nada. ¿Sabes qué? No. No se ocupa montura para esto. Miren. Esto se hace así. Ponte a picar la piedra. ¿Cuánto agarraste? Uy. Perfecto. Agarra esta piedra también. Bien. Y bueno. Yo me quedo haciendo esto gente. Hasta que este bicho farmé toda la piedra. Y bueno. Una vez que cambiamos al bolita. Lo que yo me quedé haciendo fue farmear toda la piedra que íbamos a necesitar. Alrededor de unos 1600 o incluso 2000 y algo. Para poder craftearnos los dos marcos y las puertas. Y farmeamos de la manera como lo hicimos con el anquilo. Y el único punto negativo es que cuando el dino llega a su capacidad del 25% de su peso. Deja de farmear. Por lo tanto que a cada rato teníamos que estar yendo y viniendo a nuestra base. Para poder dejar todas las cosas en la herrería. Y volver a regresar acá a farmear las piedras. Eso sí nos quitó algo de tiempo. Y después de un rato ya teníamos todo lo necesario para podernos craftear ambas cosas. Solamente que nos faltaba algo muy importante. Y era la madera. Y si se están preguntando el cómo la conseguiremos. Es tan sencillo de que teníamos bastantes casas de castores cerca de nosotros. Así que lo que hice fue irme con el Mochop. Agarrar unos cuantos troncos de madera. Y aproveché también para agarrar el cemento y las perlas. Para poder tener así lo necesario para poder craftearnos el catalejo mejorado. Y de sobra para poder craftearnos las puertas y los marcos. Y probablemente si hubiera tameado algún Argentavis. Esta tarea hubiera sido muchísimo más rápida y sencilla. Porque el peso obviamente del Argentavis es muchísimo más que el de un Mochop. Y aparte teníamos la posibilidad de volar con él. Pero bueno, al final de todo esto logramos conseguir de toda la madera necesaria. Que no fue ningún problema. Simplemente fue un poco más laborioso. Nos crafteamos los marcos y las puertas. Y para el día 8 ya teníamos las puertas y los marcos crafteados. Ok, día número 8. Y es momento de colocar las puertas. Estoy viendo que probablemente tuve un error de cálculo. Y realmente iban a ser cuatro puertas colosales. Pero no. Está esta subida que por aquí no creo que ningún bicho se suba. Aún así puedo poner unas puertitas normalitas y listo. Bueno, voy a poner el marco aquí. Ahí está. Y ponemos la puerta. En teoría ahí no pasa nadie. En teoría aquí no sube ningún dino. A menos de que sea muy rebuscado. Pero pueden poner algo aquí para que no suban. Unos pinchos o algo, no sé. Y acá vamos a poner la siguiente puerta. Aquí sí está a la perfección. Mira. Hacemos toque. Bueno gente. Y así es como ponemos nuestra casa un poquito más segura. Porque por ahí creo que no entra nada. Y por aquí tampoco. Y apenas que por aquí pueda entrar. Pero a ver. Se soluciona poniendo unos pinchos. Muy bien. Me crafteé cuatro pinchos. Y dirán. ¿Por qué cuatro? Porque miren. Vamos a poner aquí. Uno. Vamos a poner acá. Otros. Y está segura esa entrada. Y así de esta manera. Sí o sí. No pasa nada. ¿What? Pensé que no pasaba a nadie. Pero a ver. No, no pasa. Quería comprobarlo. Ahí está nuestra casita. Bueno. Nuestro refugio. No es nuestra casa todavía. Pero vamos a hacer nuestra casa. Y tengo una idea. Que quiero hacer con esta piedra de aquí. Para eso obviamente necesitaría farmear. Y no sé si puedo hacerlo en este mapa. Y es que quiero poner una plataforma. Como las de Aberration. Pero creo que no voy a poder. Estas solas son de árbol. No. No voy a poder gente. Esta no la tengo descubierto. A menos de que se lo pida a los dioses. Se podría. Pero a ver. Necesitaría ver cuánta cantidad de materiales son. Pero no sé. A menos de que se lo pidamos a los dioses. Podemos hacer eso. Pero aquí ya podemos dejar a nuestros dinos libremente. Voy a sacar aquí nada más al bicho este. Ahí está. Y ahora quiero hacer una cosa. Voy a ir a buscar cristal. Porque me quiero craftear lo que viene siendo este catalejo de aquí. Ocupamos nada más cemento, cristal, lingotes y piel. Que tenemos todo excepto el cristal que yo sepa. A ver. Esto. 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 Piel. Y un poquito de metal también. A no ser de que tengamos por aquí cristal. Pero no. No tenemos cristal. Bueno. Vamos a buscar. Que no deberíamos tardar en encontrarlo. Debe estar por aquí cerca. No estoy seguro si esto me sirva. O sea como cristal. Oh. Tenemos obsidiana para cortarnos el cabello. Gente. A ver. A ver. Esto no lo tenía planeado. Lo voy a agarrar. Ahí está. Obsidiana. Gente. Para cortarnos el pelo. Cristal. Perfecto. Bueno. Ya tenemos para craftearnos ese catalejo que les digo. El catalejo mamadísimo. El que hice arma. Ahí está. Ahí está. Gente. Vean nada más. Me voy a comprar un poquito el inventario nada más. Vean nada más gente. Con este hacemos así. Y podemos ver la vida. Torpor. Nivel. Colores. Podemos ver de todo gente. Mira este bicho por ejemplo. Está buenísimo. Y aparte tiene un zoom muchísimo más grande que el del normal. Está buenísimo este catalejo. Bueno gente. Vamos a craftearnos antes que nada. Las tijeras. Porque me quiero cortar el pelo. Quiero ser yo. Ahora sí. Porque en este momento no somos yo. ¿Saben cómo? Nos crafteamos las tijeras. Y ahora sí. Para estar facherísimos gente. Miren cómo me veo. Me veo todo despeinado ¿no? Ahora véanme gente. Ya somos nosotros. Con nuestras rastitas. Estamos perfectos gente. Ahora sí ya estamos presentables. Vamos a dejar aquí el cabello. Las tijeras. Para guardarlas. Bueno. Gente. Lo que quiero hacer. Antes de terminar estos 10 días. Es lo siguiente. Primero que nada. Tenemos que conseguir a un dino. Como un bronto. Quiero conseguir a un brontosaurio. Craftearnos su montura. Porque no estoy teniendo nada de vallas narcóticas. Para esto me voy a llevar al mocho. Y me voy a llevar al tapejar a buscar. Obviamente. Vamos a farmear las vallas. Para poder craftearnos las flechas necesarias. Antes que nada. Tengo que reparar. Esto de aquí. Ya está reparada. Y vamos a ir en busca. De un lugar en donde haya muchísimos arbustos. Para poder farmear muchas vallas narcóticas gente. Y después. Ir a buscar a un bronto. Y también tamear a un argentavis. Que estoy viendo justo allá uno. ¿Qué nivel es? Nivel 30. Bueno. Por el momento hay que centrarnos en la primera actividad que tenemos. De las últimas. Ya para terminar. Que es farmear vallas narcóticas. Y tamear a un bronto. Para tener una mejor. Para tener un mejor farmeador de vallas narcóticas gente. Yo sé que ustedes me dirán. ¿Por qué no te tameas mejor un estego? Algún bicho así. Realmente. Lo que quiero es farmear en área. El bronto. Es buenísimo. Porque farmea en área. Es más complicado de tamear. Porque se necesitan más flechas. Por lo tanto. La mejor opción sería el estego. Tienen razón. Pero lo que tiene el bronto. Es que de un coletazo que pega. Farmea todo esto que acabamos de farmear. Yo creo que en 20 segundos. 30. El bronto lo hubiera farmeado en un segundo. Si. No es mentira. ¿Cómo voy a quedar haciendo esto un rato? Mientras nosotros estamos agarrando los narcóticos. Voy a ir haciéndolos. Mientras nosotros agarramos las vallas narcóticas. Voy a ir haciendo los narcóticos también. Y una vez que tengamos ya todas las flechas. Y una vez que ya tenga flechas. Blah. Y una vez que ya tenga las flechas crafteadas. Vamos a ir en busca del bronto. Muy bien gente. Día número 9. Ahora toca buscar. Ya que tenemos crafteado todo de todo. Al bronto. A ver. Realmente no estoy seguro. Que parte salen los brontos. Y así que me voy a ir buscándolos por el aire. Esperando tener suerte de encontrarlos cerca de aquí. Igual tenemos las criopods. Si están lejos no los podemos traer. Es lo de menos. Pero a ver. Realmente no me quiero pasar todo el episodio buscando un bronto. Creo que los brontos gente salen en la zona corrupta. ¿No? De igual manera voy a estar buscándolos por dentro de la ciudad. Para no estar perdiendo tiempo. Y ya si estoy viendo que no se ve ningún bronto. Pues bueno. Me salgo. Me voy a atamear uno a la zona corrupta. Y listo. A ver. Aquí tenemos al primer bronto que he visto. Y es nivel 30. A ver. Es perfecto realmente gente. Voy a atamear este mismo. Quiero ver cuánto torpor le subo por flecha que le estemos dando. A ver. Tuki. Le subimos bastante torpor. A ver. Vamos a hacer una cosa. Que para algo también a este bicho. Toma. Vamos a estar haciendo de esta manera esto. No sé si esta sea la manera correcta de utilizarlo. Pero a ver. Lo voy a estar utilizando así de esta manera. Aquí no debería subir esta cosa. ¡Oh! Me rompí la armadura. ¿Qué dice? Bueno. Aquí ya no subes. Al menos. Aquí te quedaste estancado. Y este era el mío. ¡Hay un Rex! ¡Nivel 80! ¡No! Me va a matar al Bronto. Gente. Me mata el Bronto eso. Podemos también irlo incluso para poder comenzar a hacer los Drops. Al menos tendríamos que hacer los Drops más bajos. No serían los mejores. Para eso necesitaríamos Brontos criados. ¿Qué digo Brontos? Necesitaríamos Rexes, Gigas. De lo que sea. O sea. La artillería pesada. Ya se está durmiendo este pibe. ¿Cómo va? Ok. Ya casi. Ya casi. Ya está esto. ¿Te duermes o no? ¿Te duermes o no? ¿Una más? ¡Ay! Se durmió. Oh, perfecto, gente. Lo ponemos ahí. Sacamos al Mocho. ¿Creen que pueda tamiar al Rex con estas 52 flechas? No creo, ¿no? Voy a buscar en la wiki a ver si de casualidad podemos tamiarlo. Y si es así, pues lo tamiamos. Bueno, que empiece a comer el bicho este. ¡Ah! Lo mataron al Rex. Bueno, se cancela. No vamos a buscar nada en la wiki, gente. ¿Qué dice? Se cancela, gente. De verdad quiero intentarlo, ¿eh? Nada más quiero ver qué es lo que le dejó el inventario aquí al Rex. Los brazos. ¡Ay! Ascendente este bicho, ¿eh? Para craftear esto está caro, ¿eh? Está carísimo. Pero a ver, podemos intentarlo. No sé qué tan caro sea realmente. Ya casi se tamea el Brontosaurio. Ya a punto de acabar el día número 9. Por cierto, gente. Son las 21. Quiero ir a tamiar a un Argentavis. Después de esto me tengo que aprenderle al muro el Argentavis también. Y bueno, gente. Una vez que se tame, le ponemos un nombrecito y listo. ¡Vamos! Tamiado el Brontosaurio. Este le voy a poner un nombre yo, gente. Ahí está. El pie pequeño está preparadísimo. Me lo voy a llevar. Ya tenemos a un Bronto que este vamos a farmear bastantes. Pero que bastantes narcóticos con él. Muy bien. Estamos en casa y en el día número 10, además, gente. Voy a ponerme a craftear la montura del Bronto. Según yo tengo todo, ¿eh? Me falta pura fibra. Tenemos fibra aquí. Y también, ya que estoy, me voy a poner a craftear la montura del Argentavis, gente. La del Bronto. Y... ¿La del Argentavis es en mi inventario? Y la del Argentavis. Pero para eso ocupo Kitina y creo que no tenemos. Tenemos esto de Kitina nada más, gente. Y nos faltaría piel también. Se cancela la del Argentavis. Primero, tenemos que tamearlo. Ya tenemos la montura hecha, ¿no? Ahí está. Tenemos la montura del Bronto hecha. Vamos para acá. Si vemos algún Argentavis, lo tameo de una. Pero primero, a mostrarle... Mira, ahí está uno. Creo que ese es nivel 30, ¿no? El que vimos hace ratito. Sí, es el nivel 30. Ahora sigue la demostración de lo que hace un Brontosaurio. Pie pequeño. Y luego... Raca, pumba. Son la misma cantidad, ¿verdad? A ver, obviamente no hay tantos arbustos aquí, gente. Pero les digo la verdad. Mira, me voy para allá donde hay más arbustos. Vamos a guardar a pie pequeño. Un momento. Mira, mira lo que podemos seguir farmeando aquí, mira. Y este es de esta manera, gente. Como podemos conseguir muchísimo, pero que muchísimos narcóticos. En una zona con muchísimos arbustos. Esto es lo mejor, gente. De hecho, quiero llevármelo a una zona con muchísimos más arbustos que esta. Ahí está. Lo que farmeamos en un momentito, gente. Imagínense estar farmeando todo eso con el Mocho. Sería increíblemente lento. Pero bueno. Vamos ahora a seguir con el último también. Para ir preparándonos para próximos días. Mira, mira, mira. Aquí hay muchísimos arbustos, gente. Mira, mira, mira. Aquí tenemos otro Argentavis, gente. Cien. Ciento cincuenta. Perfecto, gente. Tamiamos a este de aquí. Tamiar un Argentavis es muy sencillo, gente. Tenemos el peligro de que nos pueda matar, obviamente, nada más. Pero no ocupamos hacerle trampa ni nada. Mira, Tukey, la primera flecha y me ignora. Lo único que voy a hacer es estar girando alrededor de él. Pero esta zona es muy cerrada para hacer este movimiento, gente. Esto es cómo no tamiar a un dino en arc. Lo único que tienes que hacer es ponerte a dar vueltas alrededor de él. Y de esta forma no te va a alcanzar. Te recomiendo que lo intentes hacer con un giga. Porque de seguro lo podrás tamiar de la misma manera que es. Es mentira, no lo intentes. A ver, esto ya está a punto de dormirse, ¿eh? Me estoy muriendo de hambre. Así que quiero hacer esto lo más rápido posible. Se tiene que dormir esto, ¿eh? Se durmió. Perfecto. ¿What? Ok, yo ya me iba a ir para poder cocinar algo de comida. Pero este bicho ya se durmió. Le dejo la comida ahí y yo me voy. Porque si no, me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir de hambre, gente. Mientras está comiendo el argentavis, lo que yo voy a ponerme a hacer es hacer calentar la comida. Porque no tenemos nada de carne, gente. De hecho, ni siquiera tenemos hoguera. La crafteamos. Me voy a hacer dos para que sea muchísimo más rápido el proceso de cocción de la comida, vaya. Voy a dejarlas aquí mismo. Ya está saliendo la comida, gente. Por fin, men. Por un momento pensé que íbamos a palmarla, chavales. Nivel 224 el argentavis este, gente. Me lo llevo. Pero antes vamos a ponerle un hombrecito. Fue bueno, gente. Sacamos el argentavis. Y es momento de craftear la montura. Arramos esto. Hacemos la montura. Ahora sí, gente. Avanzamos muchísimo en los primeros 10 días de la aventura, gente. Ya tenemos argentavis. Tenemos Bronto, Mochop, Deodicurus, Anquilos, Tera y Tapehara. Tenemos de todo. Casa. Tenemos base. Bueno, nos falta la casa. En los próximos días eso lo vamos a hacer, gente. Es lo de menos. Para el día número 10 lo que quería hacer era craftearme la montura del Anquilo. Pero me di cuenta que íbamos a necesitar piel. Me fui a farmear un poco con el Mochop. Y también lo que me di cuenta es que íbamos a necesitar un dino que farmeara carne y piel. O sea, un carnívoro íbamos a necesitar. Para esto, la mejor opción que yo veía en ese momento era un dientes de sable. Me quedé matando y sacándole la piel a unos estegos que estaban aquí cerca. Y me di cuenta que cerca de aquí había un dientes de sable. Justamente lo que quería para poder tener a un farmeador de piel. Ya que el dientes de sable es muy bueno para esto. Una vez que farmeé toda la piel de los estegos. Me fui a casa y me crafté unas cuantas flechas narcóticas para ver si podíamos tamear a ese dientes de sable. Y cuando regresé a buscarlo no lo estaba encontrando y pensé que por un momento me lo habían matado. Ya lo estaba dando por perdido. Pero al poco tiempo miré que estaba justo en el medio del lado. Se me había ocurrido de una manera un poco sencilla para tamearlo. Y era estar disparándole y pasarme de un lado a otro del agua. De esta manera iba a estar ralentizado todo el tiempo por el agua. Pero tenía que tener cuidado ya que si se dormía se iba a ahogar. No pasó mucho tiempo para lograrlo dormir. Y una vez que lo dormí le dejé un poco de carne en el inventario y me fui de nuevo a mi base. Y en lo que el dientes de sable se tameaba lo que yo hice fue ir a craftear un poco más de flechas narcóticas. Ya que nos habíamos quedado con 12. Y para esto íbamos a necesitar dos cosas. Carne podrida que justamente ya se me iba a echar a perder unas cuantas que teníamos. Y también íbamos a necesitar vallas narcóticas. Dividí todo a la carne para que se pudriera. Y una vez que se pudrió la dejé en el mortero. Y en lo que el dientes de sable se estaba tamiendo. Yo lo que hice fue irme con el bronto a farmear a una zona en donde yo sé que íbamos a poder sacar una cantidad exagerada de narco berries. Y ahora lo único que quedaba era ponerme a farmear una vez que llegué a la zona que les digo. Y todo esto es lo que farmeamos en un momento con el bronto. Realmente fueron yo creo que algunos 5 o 7 minutos por ahí. La verdad no sé cuánto tiempo estuve farmeando esto pero no fue mucho. Me fui rápidamente con el dientes de sable porque ya se había tameado. Y como no tenía una montura me lo llevé en una criopod. Aproveché también para prenderme su montura. Y una vez que regresé a casa puse todas las vallas narcóticas que habíamos farmeado para podernos craftear muchísimos narcóticos. Iba a necesitar piel para poderme craftear la montura del dientes de sable. Y lo que hice fue matar a algunos cuantos dinos que estaban cerca de mi base. Y una vez que teníamos todo lo necesario para craftearnos la montura la crafteamos. Y se la equipamos. Ahora teníamos a un dino carnívoro que farmeaba bastante kitín y bastante piel. El cual nos iba a ayudar para futuros crafteos que necesitarían piel. Me puse a matar algunos cuantos dinos y subirle nivel en daño porque entre más daño tenía creo que se sube la cantidad de piel que te pueden lootear los dinos. Y aproveché también para irme a la zona corrupta para poder farmear muchísima más cantidad de piel. Y miré estos dinos de aquí. Entre ellos estaba un rex y algunos estegos. Y lo que intenté fue matarlos a ver si teníamos algo de suerte. Pero la verdad me estaban matando ellos a mí. Y no sé cómo no me mataron al dientes de sable. Matamos por suerte al rex y a los estegos. Estamos consiguiendo bastante piel y nodos corruptos. Que en ese momento no sabía para qué servían. Pero sirve como si fuera un polímero. Y una vez que farmeamos toda esa piel. Regresé a casa y la dejamos en la herrería. Crafteándome ya la montura del anquilo. Y una vez que se la coloqué. Nos empezó a atacar este argentavis de aquí. Que la verdad nos estaba raideando la casa. Y tuve que hacer que mis dinos se alejaran del cimiento donde estaban todas mis cosas. Porque si lo rompían íbamos a perder todo. Una vez que se alejó lo logramos matar. Pero por nuestra mala suerte lo que nos rompió fueron las hogueras. Así que tendríamos que ser nosotras. Después lo que me puse a hacer en el día 13. Fue farmear el metal. Para ver si en el futuro podíamos craftearnos algunas cuantas cositas de metal. Y subir de nivel en ese aspecto. Y realmente yo no sabía en dónde spawneaban las menas de metal en este mapa. Estuve buscando bastante tiempo. Estuve por la ciudad. Estuve cerca de mi casa. Y no encontraba realmente una zona excelente. Para poder farmear muchísimo metal. Como por ejemplo en The Island que son las montañas. Y lo que hice al final de todo esto. Fue irme a la zona corrupta para poder farmear algo de metal. Y la única complejidad en esto. Es que pues había muchísimos dinos corruptos. Y esos son los que te vienen a atacar sin importar que estés haciendo. Pero por suerte no nos pasó nada malo. Y logramos farmear muchísimo metal. Regresando a casa lo que hice fue dejar todo el metal en la forja. Y una vez que estaba me puse a craftear una armadura. Y me puse a craftear dos ballestas más. Para poder tener y tamear a un Rex. Y bueno gente ya tenemos armadura de metal lista a la perfección. Bueno ya estamos preparados se podría decir. Para ir a tamear a Rexes. A un solo Rex al menos. Tenemos 226 flechas narcóticas. Que me gustaría encontrar otra ballesta. Que sea muchísimo mejor que una primitiva. Pero realmente no sé si se puede encontrar el BP. O alguna ballesta así desbalagada en algún drop. Creo que solamente es haciendo los drops que caen del cielo. Y precisamente es por eso que me hice esto. Porque quiero ir a tamear a un Rex. Para después criarlos. E ir en busca de estos drops. Voy a hacer una cosa. Y voy a dejar aquí al Anquilo y al Bronto. No me los quiero llevar estos dos. Y los voy a poner en pasivo. Y vamos a ir en busca de un Rex. Que sea de buen nivel. Y antes que nada. Espérame un momento. Tengo que dejar toda la madera que tiene el inventario. El Argentavis a este gente. Pues bueno. Me voy a ir en busca de algunos Rexes. Espero no tardar tanto en encontrar uno a nivel bueno. Mi objetivo es encontrarse a costo uno a nivel 100. Porque obviamente no sé si voy a puerta. Tamear a nivel 200. Pero con que sea uno a nivel 100. Y encontremos a otro. Justo hay uno muerto ahí atrás. Gente de nosotros. Nos dirigimos a la zona corrupta. Y no estaba viendo ningún solo Rex. Pero lo que sí mire. Era a estos dos tilacoleos. Que estaban combatiendo contra un espino. Uno a nivel 40. Pero el otro a nivel 270. Con un color verde. Muy bonito. Así que lo que hice. Fue mejor cambiar mis planes. E intentar tamear a este tilacoleo. El plan era tamear primero a uno. Y luego al otro. Si es que me llegaba lo necesario. Pero intentándolo tamear lo malo que pasaba. Era que estábamos en la zona corrupta. Por lo tanto podían llegar dinos. A intentar matarnos. Como fue varias veces la ocasión. De que llegaron Teras. De que llegaron Rexes. O incluso Karnos. Haciendo que el tameo de los tilacoleos. Fuera algo muy complicado. Estuve bastante rato tirándole flechas. Y flechas narcóticas. Hasta que lo pudimos llegar a dormir. Como les digo. Llegan dinos. Llegan bichos a atacarnos. Pero por nuestra suerte. Logramos dormir al tilacoleo. Y luego intento tamear. Al siguiente. Que era la hembra. Para ver si podíamos tener la pareja. Y darle impronta a las crías. Y así tener a un dino. Que está súper roto. Por el desangrado. Y cuando estaba intentando tamear. Llega un estejo a la zona. Y veo que están peleando. Justo donde estaba mi tilacoleo. Y aparte lo había dejado. A muy poca vida. Así que lo que tenía que hacer. Era alejarlos de ahí. Como podía. Ya le habían dado algunos cuantos golpes. Así que le habían dejado una eficiencia muy baja. Para ser exactos. Como de 40 de eficiencia. O sea no es nada. Lo único que tocaba ahora. Era esperar a que se pudiera tamear el dino. Y en lo que esperaba. Para que el dino se tameara. Yo me puse a farmear un poco de vallas narcóticas. Para que no se despertara. Y una vez que lo tameamos. Estaba justo en llamada con copa. Y además me iba despertando. Por lo tanto la voz se me iba a escuchar. Un poco distinta. A ver copa. Acaba de tamear un tila. Que nombre le pongo. Vas a aparecer en mi vídeo. O paciente. O para 100. O para el tigre. Ahí está. Muchas gracias Jopi. Suscríbanse gente. Suscríbanse. 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 Suscríbanse para los 50.000. Ya lo escucharon a Jopiña gente. Suscríbanse para los 50.000 suscriptores. Ya. Una disculpa por la voz de dormido que tenía en ese momento. Realmente me iba despertando gente. Y me había puesto en una llamada con copa. Nada más de chilling. Mientras yo me ponía a farmear y hacer unas cuantas cositas. Una vez regresando a la casa. Me puse a reparar la ballesta. Y también me puse a craftear la montura del tilacoleo. Para ponerme a farmear muchísima carne y piel. Para después hacer que se pudre esa carne. Y tener muchísimos narcóticos. Ya que nos habíamos acabado todas las flechas. Y después de haber farmeado toda la carne que pude. Con los estegos. Con los bichos que estaban cerca de casa. Lo que hice. Fue ponerme a farmear más vallas narcóticas. Cerca de casa con el bronto. Y una vez regresando a casa. Con todas las vallas narcóticas. Las coloqué en el mortero. Y ahora me quería poner a farmear. Piedra para poder craftearme 4 marcos. Y así poder tamear a un rex. Ya que mientras yo estaba tameando el tilacoleo. Miré algunos rexes que la verdad estaban buenos. Y quería intentar tamearlos en este momento. Farmeé todas las cosas necesarias. Para poderme craftear los 4 marcos. Y una vez que craftee los 4 marcos. Ahora tocaba esperar a que estuvieran listos los narcóticos. Para ir a tamear al rex. Ahí está. Tenemos todos los narcóticos listos. Ahora toca ir crafteándonos de camino. A buscar a los rexes. Uy espérate. No tenemos flechas gente. Que digo. A ver tenemos paja. Pero el silex lo conseguimos rapidinho. A ver nos hace falta silex para craftearnos flechas. O vamos a farmear rapidinho el silex ¿no? Con el anquilo lo farmeamos rápido. No pasa nada. Ahí está. 32 más. Y con esta creo que ya tendríamos todo lo que necesitábamos. 156 flechas más. Me alcanza para 85 de todos modos. Voy a farmear un poquito más de silex. Por si las dudas. Y en estos días me tengo que hacer la mesa química. Porque si no. Vamos a estar tardando muchísimo tiempo farmeando los narcóticos. Gente hemos estado casi todo el día 19. Ahorita vemos una 18. Ya casi 19 del día 19. Hemos estado todo ese día farmeando los narcóticos solamente. Me tengo que hacer urgentemente la mesa química. Para no estar perdiendo tiempo. Ya vamos a llegar al día 20. Ni siquiera he tameado a un rex. Quería tamearme una pareja. Para poder criar. Y ver si en el día 20 y tantos. Podemos hacernos algún drop gente. A ver ya tenemos todo listo. Dejo aquí estos dos dinosaurios. Se terminan de hacer las flechas. Y yo de mientras. Voy crafteándome. Bueno vamos a crear 300 flechas narcóticas. Por el momento. Vamos a buscar al rex. Yo ya tenía uno que habíamos visto. Pero no sé exactamente. Ya se me va a haber movido. Sepa por dónde estará en este momento. Pero estaba por esta parte de enfrente. Así que vamos para allá gente. Y si no mal recuerdo. El rex que nosotros estamos buscando. Es justamente este de aquí. Nivel 160. Y está justo bugueado en esa parte. No lo esperaba. Lo que sí voy a tener que hacer. Es llevarme los carnos que están en este lugar. Y creo yo que en esa posición en la que está. Lo podemos tamear. Quiero llevarme los carnos. Vénganse para acá por favor. Ahora no me focusean eh. Ahí está. Me focusean. Me los quiero llevar lejos. Quiero llevármelos donde están estos estegos corruptos. O al menos en esta parte. Que no puedan subir de nuevo. Ahí está. Creo yo que nos suben por aquí ¿no? No, no suben. Me voy lejos para que me dejen de tarjetear. Ahí está. Ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está bugueado este bicho. En teoría. Si yo pongo esto ahí. De hecho no me ataca. Mira. Esto aquí está bugueado. No ya. La peor trampa que pueden hacer gente. Bueno. ¿Cómo no? Uh. Se desapareció gente. No. No me esperaba eso gente. La verdad. Bueno. No recordaba esto. Que estamos jugando Ark Survival Evolved. Y literalmente el Rex se desapareció. Le pasó lo mismo que le pasó al Megatenio en el primer episodio gente. Denme un momento que mate a este. Voy a rejuntar los marcos. Y vamos a buscar al otro que habíamos visto. O bueno. Al menos ya sabemos que no tenemos que tramear algo de esta manera. O sea. Se desapareció de la faz de la tierra ese Rex. Por suerte que ya tenía otro visto. Pero este era a nivel mucho más alto. O sea. El problema es que si este sí no sé. Si me va a llegar las flechas que tengo ahora mismo. Y ya no lo estoy viendo. ¿Lo habrán matado? Ah mira. Mira. No sé si era este de acá. 30. No. No era este. Ok. Acá tenemos una manada de tres Rexes. Nivel 30. 70. Y nivel 160. Alcanzo a ver. Pero ¿Cuál es el 160? El Estego. El Estego es el 160. Bueno. Yo voy a buscar otro Rex. Aunque un Tericino no estaría mal. ¿Saben también lo que tenemos que ir buscando? Es a un Managarm. Para poder tener una movilidad. Para tener muchísima más movilidad. E ir más rápido de un punto A a un punto B. Gente. A ver. Me dan ganas de también irme al Tericino. Gente. Pero realmente quiero al Rex. No sé cuál sea mejor. Si Tericino o si Rexes. Porque el Tericino quita muchísimo y es muy rápido. Es la ventaja. 140 el Tericino este. Oh mira. Otro Tila. Nivel 50. Ocupamos uno macho. Creo. O no. Creo que uno macho. Ocupo. ¿Una hembra? No sé qué ocupamos. Mira acá tenemos otro Rex. Nivel 10. Miren. 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 Aquí un Rex alfa. Junto con otro Rex nivel 50. El color de este Rex me gusta mucho. Si hubiera sido salvaje. Aunque hubiera sido nivel 10. Lo tameaba. Miren. Ya estamos llegando a lo que viene siendo la cúpula nevada. Gente. He buscado por casi toda la zona esta corrupta. Al menos la de este lado. Al menos la de este lado. Como pueden ver. Ahí se está descubriendo el mapa. Y no he encontrado ningún Rex bueno. Gente. He encontrado puros niveles malos. Y me están dando ganas. Uy. Se me acabó la estamina. Gente. Les voy a decir que me están dando ganas de tamearme un Managarm. Ahora mismo gente. En este preciso momento. Y así tacharíamos a un dino especial de este mapa. Justamente en el segundo episodio. Vamos a intentar tamearlo. Claro que sí. Para empezar. Montura del Managarm. Aprendida. Es fácil. La podemos hacer en el inventario. Simplemente tenemos que conseguir piel. Y un poquito de quitina. Y un poquito de fibra. Y un poquito de todo. Para poder craftearnos esa montura. Tenemos 120. Aunque les miento. A ver. ¿Por qué la montura del Managarm se hace en la herrería? Qué raro. Bueno. Tenemos 120 de piel. Vamos a ir a buscar un Managarm que sea de nivel bueno. Porque a ver. La. Esto de. La idea del. Porque a ver. El tameo del Rex. Lo voy a suspender un momentito. Por esta parte de aquí. Suelen haber Managarms. Así que tenemos que tener abiertos los ojos gente. Incluso por fuera. Podemos encontrarlos más fácil. Mira. Mira. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Mira. Atiende. Mira. Atiende. Mira. Atiende. Fua. Nivel 40. A ver. Realmente es bueno el nivel. Pero me lo pueden matar fácilmente. Si me descuido. Voy a intentar buscar uno nivel 100 gente. Mira. Ahí hay otro afuera. Es el mismo ¿no? Oh. Nivel 100. Este está fuera de la cúpula. Así que. Podemos tamiarlo tranquilamente. Acá hay otro. Nivel 30. Vamos a tamiar al nivel 100. No pasa nada. Creo yo. Ah. Pensaba que este estaba fuera de la cúpula. Y no gente. Mentira. No. No está fuera de la cúpula. Nada. A ver. El detalle para tamiar al managarm es un poco complicado. Porque se mueve para todos lados. Pero a ver. Voy a empezar dando las flechas. Y voy a estar aprovechando que está atacando al mamut. Para poder dormirlo fácilmente. Espero que el mamut no me lo mate. Nada más. Quiero ver cuánto torpor necesito bajarle a este bicho. A ver. Ok. Tiene 5500. No. El problema es que se va a poner a atacar a todos los mamuts aquí. Los mamuts son niveles 30. Niveles 30. Y nivel 10. Ok. A ver. El problema es que le pueden bajar muchísima vida a este pibe. Si me descuido ya tiene la mitad de vida. Voy a llevarlo. Voy a matar a los mamuts. Para que no me lo vayan a matar. Y que de ellos pueda comer este bicho. Porque estoy viendo que los mamuts estos no tienen nada de sangre. No. Lo matan. Lo matan gente. Lo matan. Matan gente. Lo matan. Vamos. Ahí está. Matamos a los mamuts. Que se los venga y que se los coma. Que venga y que se los coma. Que venga y que se los coma. Pero ¿por qué no se los come? A ver. Aquí está la complejidad de tamiar a un mana. No sé si haya trampa para este bicho. Siendo sinceros gente. No soy el Rafita se divierte para saber si los dinos tienen trampa. Mira ya se curó un poquito. Al menos 1500 de vida tiene. Y le va por 1500 de torpor apenas. No sé por qué me está quitando tan poca vida. Oh. Me va a congelar. Me va a congelar. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Toma. Otra más. Le ha de faltar poco ya a este bicho. Cuando empiece a correr no sé cómo le vamos a hacer. Está a nada para tamiarse. Toma. Ahí está. Te duermes. Te duermes. Te duermes. Con esa flecha te tienes que dormir. Vamos. Se durmió. Perfecto gente. Logramos dormir al managarm después de 30 años. Ahora tengo que cuidar de que nada me lo quiera matar. Tenemos que cuidar eso nada más. No tengo carne prime. Tengo uno de carne prime nada más. Se va a echar a perder de aquí que el managarm pueda comer. No. No. Ay. What. What. Muero. Uh. What. Gente. 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 Ah. Dios mío. Rápido. Rápido. Mata esto. Maten esto. Maten esto. Fua. No sé. Estuve reflejo de Dios en ese momento. Probablemente ustedes lo vieron lento. Pero para mí fue rapidísimo. Bueno. También un managarm. DFD se llama. Me gusta el hombre. Se lo voy a dejar. Voy a agarrar la piel. Para poder hacernos la montura. Tenemos managarm. Ahora lo que quiero hacer es irnos para craftearnos la montura. Una vez que ya esté en casa craftearnos la montura. Lo que sí es que tengo que farmear la quitina y no sé cómo la vamos a hacer. Voy a matar a este managarm de aquí. Y vamos rápido para casa gente. Uy. El búho nivel 90. Puedo tamear al búho también. A ver. A ver. Ya que estamos aquí. Puedo tamear al búho fácilmente. El problema de esto es cómo le llamo la atención. Porque está yendo tras un tera. A ver. Ya sé cómo la vamos a hacer. Tienen poco torpor. Así que lo podemos dormir muy rápido. No. Ahora viene contra mí un mana. ¿Qué nivel es este? Nivel 80. ¿Qué nivel es este búho? 160. Vente para acá. Vení para acá. Vení para acá. Te quiero tamear. A ti te quiero tamear. No. Mejor no. Mejor no te quiero tamear. Mejor no te quiero tamear. Mejor no. Vámonos a casa. Hay que dejar a los búhos tranquilos un momento. Porque me está siguiendo un mana. Un búho. Y no sé. Vámonos para casa gente. Me quitó toda la armadura de un golpe. A ver. Que la armadura haya estado a un golpe realmente. Pero vámonos de aquí. Lo puedo tamear arriba del mochop. A ver. Si se centra en el argentávil lo puedo tamear. Y si no le fallo flechas. Pues también lo puedo tamear. Así. Así vamos a estar haciéndole gente. Mientras que él está focuseando al argentávil. Yo le estoy pegando las flechas necesarias. Para poder dormir a este búho 160. Que la verdad tiene como 6000 de torpor. Espero que me den las flechas. Al menos la ballesta se me va a romper. Pero tenemos otras dos más. Para poder tamear a gusto. Con que no cambie de target. Uy ya cambió. Hacemos lo mismo. Me voy a acercar al argentávil. Porque acaba de cambiar de target. Y una vez que se esté centrando otra vez en el argentávil. Me bajo. Tuqui. Y así es como no tamear a un búho en arc. Tienes que dejar un dino. Para que focuseen. Y de esta manera. Tú puedes tamearlo tranquilamente. Y si dejas de focusearlo. Pues te acercas al dino. Que lo ataque tuqui. Y ahora sí. Te bajas otra vez. Y lo está tarjeteando nuevamente. Así de sencillo. En este lugar. No hacemos trampas para tamear dinos. O también está la otra manera. Que si no tienes algún dino para que tanquees. Simplemente te pones a dar vueltas. Y el dino nunca te alcanzará. Así de sencillo. Bueno gente. Ya fuera de broma. Vamos a hacer esto. Porque si nos descuidamos. Nos puede matar. Vamos a hacer esto lento. Porque hay que tener unos 3000 de atorpor ahora mismo. Me acabo de gastar ya una ballesta. Tengo 80. Creo que 82. Exactamente 83 flechas. Me estoy gastando todas las flechas que iba a utilizar para el Rex. Pero no pasa nada. Podemos regresar. Y farmear más flechas después. Pero al menos de esta manera. Ya tacharíamos a dos dinos especiales de este mapa. Pero claro. Si logramos tamearlo. ¿Verdad? Se duerme. Se duerme gente. Se duerme. Tengo que guardar rápido este. Vámonos. Vámonos. El problema de esto. Es que. ¿Cómo lo voy a tamear? Si va a estar corriendo todo el momento. Esto si no lo pensé. Se va justo a la tierra. Donde están todos los dinos corruptos. No. Se sigue yendo. Ahora esto es lo más tedioso. De un tameo para un volador. La verdad. Tener que estarle disparando las flechas. Y luego se va. Y luego lo tienes que estar siguiendo. Bueno gente. Una vez que lo duerma. Regresamos. Porque si no. Esto no se va a poder. La verdad. El video va a durar como 10 años. Y para editarlo. Vamos a tardar otro 10 años. Gente. Por fin. Se ha dormido este bicho. No puede ser. En serio. No sé cuánto tiempo estuve intentando dormir este wey. Ahora tan solo queda tamearlo. Y una vez que lo tammiemos. Ya pues podemos hacer. Su montura. Por mientras. Yo voy a dejarle aquí una comida. Pues lo malo que va a ser la normalita. Pero. Miré a un rex. Y quiero ver si podemos tamearlo. Y mientras intentaba dormir. Al búho. Miramos a este rex. 110. Y lo que voy a hacer. Es encerrarlo. Y espero que este si no se desaparezca. Por favor. Tuki. Tuki. Y que se meta. Y creo yo que de ahí no sales. Le hice una trampa rapidito. Así. Pero lo único malo es que están estos dinos corruptos alrededor de él. Que la verdad no sé si vamos a poder llegar a tamear a este bicho. Siéndole sincero gente. Voy a estar tirándole unas cuantas flechas. Y vamos a ver. Si es que podemos tamearlo. Muy bien gente. Hemos dormido a este bicho de aquí. Pero quiero que el estego deje de focusear a los pilares. Porque no me van a dejar darle comida al rex. Y espero que no le estén bajando vida. No. No le están bajando vida al rex. Eso es bueno. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Dejarle la comida simplemente así en el inventario al rex. Me voy a acercar rápidamente. Porque creo que si me dan por accidente. Le bajan toda la eficiencia al rex. Me puedo acercar así nada más. Tuki. Le dejo la comida y me voy. Me voy a prender la montura del rex. Y una vez que esté listo. Y nos vayamos a casa. Le ponemos nombre. Al igual que el resto de los dinos que hemos estado tameando gente. Espero que esto sea rápido. Porque a ver. Voy a. Bueno ya que esté así. Espero que no le vayan a pegar de repente por accidente estos bichos al rex. Voy a buscar como que dino podemos matar para que nos dé carne prime. Voy a ver si de casualidad vemos a otro rex que sea nivel bajo. Que habíamos visto bastantes. Y ahora no vemos ninguno. Bueno gente. No encontré carne prime por ningún lugar. Lo que sí es que le voy a subir un poquito de peso a este bicho otra vez. Le voy a estar subiendo peso a la argentavis para traerlo full. Oh y se tamió. A ver a ver. No quiero que le estén pegando gente. Lo guardo. Y quiero llevarme esto. Ay no puedo gente. Bueno se cancela. Lo puedo demoler ¿no? A ver. Voy a matar estos bichos para poderme llevar los marcos. Matamos a uno. Matamos a otro. El estego se fue. Que bueno. Porque si no íbamos a tardar 10 años matándolo. Ahí está. Y matamos a un dilo. Esto no los voy a poder recoger. Los voy a tener que romper. Este si lo puedo recoger. Y este. Oh y este también. Y este. Reparamos. Reparamos y no lo llevamos. Solamente tendríamos que craftear un solo marco gente. Bueno. Vámonos para casa. Y una vez que lleguemos. Les voy a poner nombre. A los 3 dinos que hemos tamiado. Muy bien. Ya estamos en casa. Vamos a sacar ordenadamente. A los dinos que hemos tamiado. Al mana. Al búho. Y por último. Al rex. Que nos falta. Una hembra. Para poder criar. E ir en este episodio. Por unos drops. Vamos a empezar poniéndole nombre al mana. Bueno. De hecho al mana les dije que le vamos a dejar el dfd. Así que le dejamos ese nombre. Al búho le vamos a poner el nombre de ashe. Y al rex. Le voy a poner de nombre. Guillermo. Listo. Vamos a guardarlos en criopods. Porque pues a ver. No podemos utilizarlos. Pero lo que sí voy a hacer. Es comenzar a farmear la kitina. Para podernos craftear. Las monturas respectivas. Me voy a ir con el tila. Voy a farmear piel. Voy a farmear kitina. Y la fibra. Aquí creo que ya tenemos bastante fibra. En la. En el armario. Que habíamos farmeado con el mocho. A ver. Voy a buscar rápidamente la kitina. ¿Qué dinos me pueden dar kitina? Mira. Voy a ir consiguiendo la piel con esto. Pues bueno. Ya estamos en casa. Y ya farmeamos la kitina. Piel. Y todo lo necesario. Que creo que yo. Que ya nos alcanza. Para las monturas. Voy a dejar todas las cosas aquí. Porque tengo muchas cosas en mi inventario. Que me están ocupando mucho espacio. A ver. La montura del mana. ¿Me alcanza? ¿Me alcanza o no me alcanza? Me alcanza perfectamente. Y ahora también para la montura del búho. La del rex. Para la del rex. Creo que no me va a alcanzar. Vamos a necesitar un poco de fibra. Para la del rex. Me voy a craftear dos. Porque quiero tamiar a dos. ¿Saben? Tenemos uno macho. Y necesitamos una hembra. Y ya que estoy. Voy a aprovechar para repararme. Toda la armadura. Y las dos ballestas que tenemos. Y yo mientras. Les voy a ir poniendo. A estos bichos. Sus monturas. Ya tenemos a un dino. De movilidad. Buenísimo. Y creo que el búho. También es muy bueno. Para la movilidad. Creo que puede hacer el efecto. Que hace el grifo. Que sale en picada. Ese efecto de caída. Gente. Con esto podemos volar. Rapidísimo. Más que un argentavis todavía. Lo que sí no sé. Es que si tiene. El efecto este. Que tiene. Para reducir el peso. Como lo tiene el argentavis. La verdad. Desconozco eso. Creo que no. Por lo tanto. Para farmear. No nos va a servir este dino. Pero sí para movilidad. Igual que el mana. Y ya nos podemos ir en busca. De otro rex. O bueno. Antes de ir. Me voy a farmear. Un marco de puerta más. Y bueno. Ustedes eso no lo van a ver. Yo voy a quedarme farmeando. Un marco de puerta más. Una vez que crafteé el marco. Lo que hice. Fue ponerme a craftear. Unas flechas narcóticas. Para tener de sobra. Y poder domesticar al rex. El nivel que quería. No era uno excepcional. Pero sí miré. A algunos cuantos. Que la verdad. De la gran mayoría que miré. Me llamaron la atención. Estos tres de aquí. Pero realmente. Me llamó la atención. Uno de esos tres. Por lo tanto. Me tuve que deshacer. De los otros dos. Dejando al nivel 70. Para poderlo tamear. Bueno. Ya maté a los rexes. Que estaban alrededor de este gente. Nada más. Lo que voy a hacer. Es hacerle la trampa así rapidito. Llamarle la atención. Y que se venga conmigo. Porque estoy viendo. Que se va a ir con el otro rex. No me va a dar tiempo. De llegar rápido. A ver. Dime que nivel es este. Es nivel 160. Le voy a tener que echar la mano. O bueno. Tengo que esperar. A que el rex mate. Al este oeste. One big one. Entre un rex. Y entre un estegosaurio. El rex tiene 1500 de vida. Mientras que el estegosaurio. Tiene 44. Y se acaba de morir. Vamos a esperar. A que recargue un poco sus energías. Y que me siga. Véngase para acá por favor. Arradinho. Ay, ay, ay. Me lo mata. Me mata el buho. Me mata el buho. Me mata el buho. Cuidado. Cuidado gente. Cuidado gente. Cuidado gente. Tengo que curar un poquito al buho. Mientras eh. Bueno. Tengo que tirarle flechas al rex. Hasta que se quede mimido este de aquí. Espero que este sea muchísimo más rápido. Que el otro rex que habíamos tameado. Ok. Primera ballesta rota. No pasa nada. Tenemos otras dos ballestas. ¿Cómo va el rex? Ok. Ya casi está eh. Le falta muy poco. Está nada eh. Solo espero que no ataquen estos dos tres. Que están aquí al rex. Solo quiero y pido eso por favor. Tiene mil de vida. Voy a dejarle rápidamente la comida en el inventario. Ahí está. Que coma cuando él quiera eh. Yo me voy a alejar de aquí. Y lo voy a esperar en este lugar. Vamos. Shadow. Le voy a poner al rex. Y me lo voy a llevar rápidamente. Porque no quiero que me vayan a matar al rex este eh. Ya tenemos una pareja de rexes. A ver. No son unos niveles excepcionales. Pero nos sirve de algo gente. Ahora vamos para casa. Lo que quiero hacer es ponerlos a criar. Y una vez que tengamos eh un pequeño ejército. De yo creo que algunos cinco o diez rexes. Bueno diez me hacen mucho. Vamos a tardar muchísimo. Pero bueno. Alguno. Un ejército pequeño de rexes. Cinco. De cinco a diez. No sé cuántos exactamente. Vamos a intentar hacer un drop. No sé cuál. El que veamos que caiga. Porque hasta el momento no he visto ninguno. Y yo me voy a poner mientras. A farmear metal. Farmear las cosas que necesitamos. Para craftearnos. Forja industrial. Y mesa química. Mira. Tenemos dos rexes justo aquí. Nivel cuarenta. Ciento treinta y dos. Y aparte steak. Uy 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 gente. Uy 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 gente. Me gusta. Me gusta. Puede que lo tamiemos. Bueno no sé. Bueno. Mientras me quedo haciendo eso. Vamos a dejar apareando a estos pibes. Voy a hacerles una zona rápida. Así nada más. De crianza. Pero bueno. Ustedes ya saben que esto lo van a ver en cámara rápida. Dejamos a los rexes criando. Ya va a salir el primer huevo. Toma. Ahí está. Y yo voy a hacerles una pequeña zona de incubación. Hice una pequeña zona de incubación. Con unas cuantas antorchas de pie. Pero me di cuenta que estaba muy caliente el ambiente. Por lo tanto no se podía incubar un huevo. Así que lo que tenía que hacer eran aires acondicionados. Para esto tenía que farmear para una fábrica portátil. Un generador. Y obviamente para el aire acondicionado. Pero antes tenía que aumentar la producción de metal. Así que puse unas cuantas forjas más. Y para el día veinticinco era momento para ver si ya de ya podíamos incubar el huevo. Sin tener ningún problema. Ya teníamos crafteado lo que viene siendo la fábrica portátil. El aire acondicionado. El generador. Y también me crafteé un refrigerador para guardar nuestros alimentos. Lancé el huevo y me di cuenta que ya podíamos incubar los huevos. Y comenzar a criarlos. Y bueno realmente estuve tres días incubando y criando a los dinos. Y una vez que ya teníamos a todos para el día número veintiocho. Y bueno gente. Día número veintiocho. Ya tenemos a más de cinco rexes. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete rexes criados. Obviamente no están leveleados. Y eso es lo que quiero ir a hacer en este momento. Pero primero que nada quiero ver si vemos algún drop. Si tenemos suerte de encontrar algo por aquí. Miren, miren, miren. Aquí encontré uno. Este de aquí es amarillo. Y la verdad no sé cuál es la dificultad de este. ¿Creen que podamos hacerlo? Creo que lo active, gente. ¿Intentamos hacerla? No sé. La intento, la intento. Con todos estos rexes... Ay, no traje ninguna montura, gente. Me traje a los rexes pero sin montura, ¿eh? A ver, voy rápido por una montura, gente. Espero que me dé tiempo. No, gente, se fue. Era obvio que no nos iba a dar tiempo, gente. Creo que lo había activado en ese momento. Pues bueno, al menos ya tenemos una montura. Hay que decir que ataquen estos. Que empiecen a farmear niveles por mientras. Al menos ya tenemos una montura para poder utilizar estos bichos. Bueno, voy a dejar que estos empiecen a farmear nivelitos. Y cuando veamos otro drop, excepto que sea morado, lo hacemos, gente. Voy a decir que vengan para acá. Quiero que ataquen a los corruptos estos bichos. ¡Ojo, ojo! Cayó uno, ¿eh? Cayó del otro lado de la ciudad. Voy rápidamente a ver qué es. Es un drop rojo, ¿eh? ¿Creen ustedes que podamos hacerlo? Puedo intentar hacer este drop, ¿eh? El problema de esto... Espérate que se puede activar, ¿eh? El problema de esto es que sí es complicadito. Y además para el nivel en el que estamos podemos llegar a morir. Y lo acabo de activar. ¿Qué más da? ¿Qué más da, gente? ¿Qué más da? Voy a sacar a los dinos estos. Voy a subirme en el que sea nivel más alto. Este acá, 143. Y le voy a equipar la montura. Traemos dos. De hecho, ya teníamos una montura en el inventario y una en cuenta, gente. Pues se la pongo a este. Sobres. Estamos listos, ¿no? Empiezan a llegar los dinos. Vengan a ayudarme. Vengan a ayudarme. Bueno, gente. Esto empieza. Esto empieza y quitan mucha vida. 120 están quitando. Pero nosotros quitamos mucho también, ¿eh? Esto lo hacemos. Lo hacemos fácil. Lo hacemos fácil. Ok, es un poco complicado controlarlos yo solo, ¿eh? Ahí está. Primera ronda pasada. Primera ronda pasada. Voy a juntar lo máximo que pueda de los nodos corruptos porque es como si fuera polímero. Voy a dejar atacando a los rexes justo al centro porque, obviamente, como los dinos todos estos van directo al nodo este, al no sé cómo le podemos decir, al nexo. Los rexes van a atacarlos sin importar a qué le estén pegando. O sea, ahí están pegando a todos los dinos que se juntaron ahí. Pero justo ahora vienen más dinos, ¿eh? Ahora está más complicado todo esto. Hay espinos, hay rexes y no sé si aguantemos esto. No, mataron un rex. Mataron un rex. No, me buggearon. Hay muchos dinos, ¿eh? Hay muchos dinos, ¿eh? Esto no se va a poder. No, mataron otro rex. Esto no puedo. Esto no, no, no. Se cancela, gente. Retirada, 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 retirada. Vámonos, vámonos, vámonos. Retirada, retirada. Uh, bueno, al menos lo intentamos, gente. Lo intentamos y eso es lo que cuenta. Voy a buscar otro drop, pero primero voy a criar algo rapidito. O al menos con estos dos creo que sí nos podemos hacer algún drop amarillo, gente. Tengo que esperar nada más a encontrar un drop amarillo o incluso uno azul para poder hacer. Espero que encontremos uno para antes del día número 30. Y creo que me da el tiempo suficiente para poder crear estos dos rexes y subirles unos cuantos nivelitos. Mira, 30.000 de vida y que tengan algo de daño. Pues bueno, gente. Día número 29. Ya tenemos otros cuantos rexes. Quería dos más porque si no el tiempo no me iba a dar. Son las 13.50 del día. Casi, casi van a ser las 2 de la tarde. Por lo tanto, el tiempo se nos va a acabar. Estoy viendo este drop. Espero que sea uno azul para mínimo hacer... No, el morado. Esto sí ni de chiste lo podemos hacer. Si el rojo no pudimos en el morado, ni vamos a durar una ronda. Con suerte me voy a poner a investigar por aquí. Ay, mira, un giga corrupto, gente. Qué bonitos son los gigas corruptos. Me voy a poner a investigar por aquí a los alrededores. Y con suerte ver si, de pura casualidad, encontramos algún otro de estos drops. Y bueno, gente. Acabamos de encontrar este drop amarillo. Voy a guardar nada más este bicho de aquí. Porque comenzó la ronda. Ok, qué rápido comienza esto. A ver, me subo. Y esta es una zona decente. Nos tocó una zona decente porque por aquí creo que nos puede venir pocos. Ay, casi me voy al pingo, gente. A ver, un momento, un momento, un momento. Me tengo que regresar. ¿Por dónde van a empezar a venir los dinos? Tengo que tener mucho cuidado. Espero que esto sea una ronda sencilla, eh. Por el momento no llega nadie. Ok, 7 enemigos restantes. Pero no estoy viendo ningún enemigo. ¿Este Tera será algún enemigo? Casi... ¡900 por golpe, gente! ¡Perfecto! A ver, están haciéndole daño. El problema es que no sé en dónde está. ¡Acá está! Son dilos. No los miraba. Matamos a uno. Ahora toca el otro. Ahí está. Y acá están los otros dinos, gente. Ok. Esta se nota que es más sencilla, eh. La primera ronda de la pasada eran dinos como carnos o no sé qué otras cosas había, gente. La verdad no me di ni cuenta. Creo que ya me rompieron esta cosa, eh. A ver, me falta un dino. Que no sé en dónde está. ¡Acá están! ¡Tuki! Ahí está. Primera ronda superada, gente. Por el momento, tranquilamente, me la puedo hacer con uno, eh. Si me pongo a sacar cuentas, con uno me la hago. Voy a ponerme un poquito de vida nada más. Empiezan a llegar. Vamos a despachar a uno. El problema es que son los Teras los que no alcanzamos. Ahí está. Matamos a uno. Empiezan a venir más, eh. Se nota. Se nota que empiezan a llegar más dinos cada vez más. Bueno, me rompieron lo que viene siendo la cúpula esta. Voy a dejar que ataquen el centro para que puedan hacer algo de daño. Pero, a ver. Necesito que les peguen, eh. Ahí está. Ahí están pegando, ahí están pegando. No pasa nada. Yo me encargo de este lado. Que ellos se quedan atacando ahí, eh. Llegan espinos también, eh. Hay que tener cuidado. Vida de esto tiene 49 mil de vida todavía. Tiene muchísima. Y, en teoría, con este ya sería el último de la ronda, ¿no? Ahí está. Terminamos la segunda oleada. Vamos para la tercera. Les tengo que subir también el daño a mis dinos. Pero cuando se acabe esta ronda, se las subiré. O sea, ahorita no puedo ponerles daño. Si me bajo, me matan. Ok, es sencillo, eh. O sea, podemos incluso hacernos una de nivel más alto. Pero tenemos que hacer una estrategia con pinchos. De forma para que, pues, obviamente vayan siguiendo una línea, ¿saben? Como los juegos que son de defense de tower o algo así. O sea, como los que si tienes que defender un nexo. No se me ocurre el nombre de ningún juego así, pero hay juegos que se trata de eso, gente. Y me gustan mucho esos tipos de juegos. Oleada 3. Voy a aprovechar para subirles daño a estos, gente. Casi no están agarrando muchos niveles. Porque, obviamente, están quietos aquí. Pero, a ver, si todos tienen mil de vida. Mil de daño, perdón. Y es una diferencia enorme. A ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Cuidado con el rebote del daño de las antropleuras, eh. Es lo que me preocupa. El rebote del daño de las antropleuras, gente. En esta ronda empiezan a venir antropleuras. Bueno, ronda superada, eh. No sé si esta sea la última o sea la penúltima ronda, gente. La verdad desconozco. Pero vienen 58 enemigos en la ronda 4. Cuando tengamos a los gigas, cuando tememos gigas y estén criados. Vamos a intentar hacer el drop morado, gente. Quedan 6 enemigos nada más. Creo que son las puras antropleuras las que quedan. Quinta oleada. Y última. Esta es la última ahora sí, ¿no? Voy a intentar pasarla lo más rápido posible para ya... Porque no sé cuánto falte para el día número 30, gente. Nos queda un enemigo, eh. Y este es el último enemigo. Ahí está. OSD completo. Voy a decir que se quiten de ahí. Voy a sacar al managar para guardar todas las cosas que nos vaya a dar esto de aquí. Expulsar objetos. Vamos. Vamos a ver qué cosas nos da esto de aquí. Toma, 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 toma. Nos está dando muchas cosas, eh. Toma. Uy, armadura ascendente. Hay que guardar esto rápido porque esto se caduca muy rápido. Estoy viendo cosas muy buenas, eh. Estoy viendo muchas cosas buenas, gente. Rápido, rápido. No quiero que se me acabe el tiempo. Un arco compuesto morado. Pero bueno, así es como nos fue en este, pues se puede decir, desafío, gente. En el día número 30, lo primero que quería hacer era farmear para conseguir todos los materiales necesarios para intentar hacer una casita bonita. Pero antes quería construir un armario para ahí guardar todo lo que íbamos a necesitar. Me vine con las casas de castores para poder farmear la madera, ya que farmearla con el hacha sería muy complicado. Y me puse a tamear este castor que tenemos aquí de nivel 130. Esto para que nos facilitara el farmeo de madera. Y una manera sencilla para poder tamear a un castor es simplemente ponerte a dar vueltas como con el Argentavis y nunca te van a pegar. Y cuando lo dormí me aprendí su montura. Y al poco tiempo cuando me puse a buscar un poquito de vallas, me di cuenta que un robot de estos bolas le estaba pegando. Y por nuestra mala suerte, el robot le quitó toda la eficiencia que el castor tenía. Y cuando estaba FK esperando que el dino se tameara, de repente llegó un dientes de sable a atacarme. Que por un momento pensé que se iba a poner a atacar al castor. Así que me lo llevé lejos para que no le hiciera ningún tipo de daño al castor. Cuando se tameó el castor, le pusimos Alex. Llegando a casa, nos crafteamos la montura del castoroide. Y ahora sí, lo que me iba a poner a hacer era ponerme a farmear madera con el castor para poder tener muchísima de ella. Y ahora sería más sencillo conseguirla. Y también, ya que estábamos, aproveché un poquito el de Odicurus y me puse a farmear tantita piedra. Ya que también íbamos a necesitar para lo que tenía en mente. Yo les había comentado que una idea que tenía para hacer nuestra casa era arriba de una plataforma. De estas de Aberrathion, que se agarran de los acantilados y así podemos hacer nuestra casa. Así que lo que yo estaba haciendo era farmear materiales. No solo para la casa, sino también para pedirles a los dioses como una especie de tributo. Para que nos dieran esa plataforma y nosotros les diéramos algo a cambio. Cuando regresé a casa, tomé un huevo fertilizado de los Rexes. Y el trato que habíamos hecho era de yo comerme a un huevo de Rex. Para que los dioses lo consideraran como una especie de tributo. Y así poder obtener esa plataforma que les digo. Me lo comí. Y toma, y mágicamente apareció la plataforma que necesitábamos justo frente de nosotros. Ahora lo que tenía que hacer era construir unas escaleras para poder subir. O más bien construir la casa. Pero para eso necesitaríamos craftear cimientos, craftear puertas, craftear de todo. Cuando me iba a poner a craftear algunas cosas para la casa. Me di cuenta que íbamos a necesitar fibra. Y no encontraba por ningún lado el mocho. Y no sé si en algún momento lo tiré por accidente o qué le pasó a ese mocho. Pero no lo encontré por ningún lado. Así que antes que nada lo que tenía que hacer era ponerme a tamear a un nuevo mocho. Esto ya que nos serviría para conseguir las vallas y la fibra. La única ventaja es que ya teníamos flor y seta rara para poder tamear algún mocho que viéramos que nos pidiera estas cosas. Miramos a ese mocho que estaba siendo atacado por un areneo. Y después de salvarle la vida miré que me pedía flor rara. Y lo tamiamos. Lo único malo es que era nivel 29. Llegando a casa me fui con el mocho a farmear un poco de fibra. Y también quería aprovechar para demostrarles que no necesitamos a un mocho nivel 200 para poder farmear fibra. Simplemente es un mocho que tenga un poquito de peso. Después de farmear la fibra nos fuimos a casa de nuevo. Y era ya momento de comenzar a construir o más bien de craftearnos las cosas. Y ya se me habían ocurrido unas cuantas ideas para poder craftear nuestra casa. Pero como pueden ver sería una casita pequeña ya que el círculo de la plataforma la mitad quedaba dentro de la montaña. Así que solamente tendríamos una pequeña área para poder construir nuestra casa. Tendremos que ingeniarnos la construcción de esta casa. Y ya se me habían ocurrido algunas ideas. Y pensé en reciclar un poco esa idea que tuvimos en la narración de construir una plataforma como altar. Pero esta vez enfocándola para nuestra casa. Pero bueno, del día número 31 al 37 lo que me puse a hacer fue a construir la casa. A farmear materiales. A craftear las cosas que iba a necesitar para la construcción de la casa. Estuve yendo y viniendo muchísimo tiempo. Y fue lo que más me quitó tiempo. Lo de farmeo. Pero poco a poco iba tomando forma esta casa. Y la idea que tenía fue cambiando bastante. Pero quise salir un poco de la zona de confort a la hora de hacer nuestra casa. Ya que en todas las series que hago mi casa simplemente es un cubo. O es algo alargado. O es una L. O lo que sea. Pero en esta ocasión quería hacer algo distinto. Y también porque me había gustado muchísimo esa construcción que les digo que hice en el 100 días de Averrateon. Y que si no lo viste te lo estoy dejando en la descripción. Y la verdad gente todo el proceso de elaboración de la casa fue muy complicado. Así que si les está gustando en este preciso momento la casa déjenmelo saber en los comentarios con su like y suscribiéndose. Para saber que todo el esfuerzo empleado en esta construcción valió la pena. Para el día número 38 una vez que ya la casa la hayamos terminado. Al menos un poco porque le faltaban unos cuantos detalles. Lo que hice fue craftearme una ballesta más. Cinco ganchos. Y también tres marcos de piedra. Lo que quería hacer aquí era tamear a un Quetzal. Ya que uno de los planes de este video no solamente era hacer la casa sino también ir a cavar con el titán del desierto. Y es por eso que traíamos todas estas cosas. Quería intentar una cosa que se me ocurrió. Que era congelar al Quetzal con el búho. Y una vez que esté en el suelo colocarle los marcos de piedra para que no saliera. Yo en mi mente esto iba a funcionar pero no. Después de buen rato intentándole me di cuenta que no iba a funcionar. De hecho si pude colocarle los marcos de piedra solamente que no se quedaba encerrado. Después de muchos intentos fallidos lo que hice fue mejor hacer el método clásico. Que es agarrarnos con un gancho desde un búho o un argentavis o cualquier dino que pueda volar. Y de esta manera estar tameando. Lo malo de esto es que el Quetzal que estábamos tameando se murió. Después de esto encontré a otro y seguí tameándolo. Y de la misma manera se volvió a morir. Esto no nos pasó solamente dos veces ni tres. Nos pasó bastantes veces. Ya que dormíamos al Quetzal o llegaba un dino corrupto y lo mataba. O simplemente se salía del mapa y se moría. Pero al final de todo esto para el día número 44 logramos dormir al primer Quetzal que era nivel 80. Y digo primero porque una vez que se despertó le puse de nombre Emiliano y nos fuimos a casa. Cuando estábamos justo por llegar a casa miramos a este Quetzal nivel 20. Y además era macho que justamente era la pareja que necesitábamos para el Quetzal que acabamos de tamear. Ya que lo que yo tenía pensado era criar a un Quetzal para que sacaran un huevo. Y tener a uno improntado donde construíamos ahí la base para poder ir a cavar con el titán del desierto. Ahorrándome bastante tiempo en el futuro. Tameamos a este Quetzal que era nivel 20. Y cuando lo tameamos le puse Felipe. Y de esta manera ya teníamos una pareja para poder criarlos. Que fue lo primero que hice cuando llegué a casa. Ponerlos a que sacaran el primer huevo para poder incubarlo. Para el día número 46 me puse a buscar a un Argentavis. Esto ya que íbamos a necesitar criar para poder llevar contra el titán del desierto. Al menos tendríamos que llevar algunos 15 o 20 Argentavis. Para poder hacerle frente a ese titán. Encontré este Argentavis nivel 200. Y utilicé el truco que les digo de simplemente ponerte a dar vueltas para tamearlo. Y cuando lo tameamos le puse de nombre Kirby. Y me lo llevé rápidamente a casa para comenzar a criar con el Argentavis que ya teníamos. Ahora lo que me puse a hacer era conseguir metal para poder craftear la forja industrial en un futuro. Y también me puse a criar a todo el ejército de Argentavis que íbamos a necesitar para poder llevar al titán del desierto. Estuve bastante tiempo criando a todos los Argentavis que llevaríamos. En total creo que me dio una cantidad de 23 Argentavis que llevaríamos. No recuerdo si 23 o 24 siendo sinceros. Pero son bastantes. Me los llevé a levelear un poquito a la zona corrupta con estos dinos. Haciendo que atacaran todos juntos a un solo objetivo. Y después de esto fue momento de comenzar a conseguir los tributos que íbamos a necesitar para poder invocar al titán. Desde los corazones, las garras de Weaver y todo eso que íbamos a necesitar. Para eso me fui a la zona corrupta en donde aparecen los Gigas. Y siendo sincero estaba tardando bastante tratando de matar a los Gigas con el rayo este que congela del Managar. Y lo que se me ocurrió después de varios intentos fallidos de tratar de tamear Gigas. Y después de varios intentos de tardar muchísimo matando a un solo Giga. Se me ocurrió ir a tamear a otro Managar que fuera la pareja del que teníamos. Para poder criar y tener impronta con un Managar. Esta fue la mejor idea que se me pudo haber ocurrido. Ya que el Managar con impronta está rotísimo. Pasamos de quitar 20 con el rayo a quitar más de 80 con ese rayo que pegábamos. Conseguimos todos los corazones y también todas las garras de Weaver. Y también me di cuenta de una cosa. Que pensaba que para poder conseguir los corazones corruptos era cuestión de estar matando Gigas. Pero no, podíamos matar Rexes, Paracers, Gigas, incluso Weavers. Y nos daban los corazones corruptos. Pero bueno, después de muchísimo tiempo farmeándolos. Ya teníamos todos los tributos. Y era cuestión de tiempo de preparar las cosas. Ya teníamos también al Quetzal fortificado. Con una plataforma y arriba de él una especie de cubo. Que esto es sencillísimo, por eso no lo grabé. Y esto es más que nada para que el enjambre que suelta el Titán del Desierto no nos ataquen. Porque si eso nos ataca nos mata instantáneamente. Ahora lo único que quedaba era irnos a la zona de invocación del Titán del Desierto. Y conseguir el artefacto para poder invocarlo. Que el artefacto es súper sencillo de conseguir. Se encuentra justo antes de llegar a la zona de invocación del Titán. Amigos, ya estamos preparados para poder invocar al Titán del Desierto. Estoy ahora mismo en la ubicación. Voy a hacer que este bicho se aterrice, por favor. Ahí estamos. Solo lo único que nos falta es el artefacto que está allá adentro. Voy a dejar todos los Argentavis aquí ahora mismo. Voy a dejarlos fuera, pero quiero mover un poquito para atrás a este bicho. Este es uno de los más complicados, de los titanes más complicados. Porque nos puede matar de un solo ataque. No estoy mintiéndoles. Es muy complicado si no lo hacemos correctamente. Pero en teoría no deberíamos de morir. Porque nos hicimos nuestra casita de protección, gente. En teoría, les digo. ¿Por qué? Porque no les prometo nada. Estos bichos no los terminé de levelear al 100%. Los leveleé un poco, pero le faltó algunos cuantos niveles, gente. Voy a dejar a todos aquí afuera en formación. Porque en teoría el titán va a salir justo en esta zona de aquí. Y quiero tener todo preparado porque cuando yo salga nos van a hacer TP afuera. Y una vez que estemos atacándole, les voy a platicar de cómo va a ser la estrategia. De qué vamos a hacer nosotros. Del porquísimos este. Del quetzalcón armadura. Y todo eso. Y aquí está el último. Ahí está. Ya están todos listos los Argentavis. Voy a agarrar al Mana. Igual traigo al Managar, eh. Pero el problema del Managar es que no podrá atacar tanto como esperaba. Miren. Todos esos son los Argentavis que vamos a llevar. No sé cuántos. Creo que son como 24 o no lo sé. Bueno, vamos rapidísimo a la cueva. Por cierto, el Managar criado está rotísimo, gente. El camino al artefacto es sencillo. Es cuestión de seguir el caminito y listo. No me voy a centrar en drops. No me voy a centrar en nada porque nos queda poco tiempo. Ya vamos en el día 51, gente. Justamente está aquí el artefacto, gente. Está frente al invocador. Ok, ok. Si puedo aterrizar, lo agarro. Primer artefacto de Extinction, gente. Ahí está. Y como les decía, esto lo tenía planeado para el día número 30. Pero obviamente nos retrasamos un poco porque este es uno de los más complicados. El del bosque es el más sencillo, se podría decir. Vamos a colocar todos los tributos. El artefacto, las pieles y Tuki. Lo podemos invocar ya, gente. Primero lo vamos a matar para desbloquear las cosas. Tick. Y 5, 4, 3. Allá vamos, gente. Allá vamos, gente. Allá vamos, gente. Me voy a subir a este bicho. En teoría me debería de spawnear arriba de él. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo, gente, ahora mismo. Mucho, mucho, mucho miedo. Allá vamos. Allá vamos. Apareció. Tengo que ir por el Quetzal Reinau, gente. Está acá. Gente, quiero que lo ataquen. Ahí está. Lo están atacando, gente. Lo atacan, por favor. Díganme que lo atacan. Bien. No. Uy, le quitan muchísimo. La vida de 900 por golpe. Están quitando los Argentavis estos. Mira, mira la vida como le baja. Yo me tengo que colocar aquí para que cuando me tire el rayo, ese que está ahí, ese efecto que está haciendo. Uy, lo que le quitan a los... Uy, lo que le quitan a los Argentavis, gente. 16 por segundo. O no sé cuántas veces. Yo me tengo que colocar aquí simplemente y que le taquen, ¿eh? Solo eso. O sea, cuando lo estamos tratando de matar, simplemente es hacer esto. Colocarte así y hacer que el rayo le pegue en cualquier parte del cuerpo. Pero va a ser otra historia cuando intentemos tamearlo, gente. Cuando intentemos tamearlo, tenemos que darle en lugares precisos estos rayos que nos tira. Pero por el momento los Argentavis están pegándole. Pero no le pegan del todo, gente. No puedo hacer que lo ataquen. ¡Ataquen a mi objetivo! Ok, están muy dispersos, ¿eh? Será... Creo que... Ah, ya sé por qué es, gente. No, no sé por qué sea. ¡Se fueron los Argentavis! Gente, ok. Esto está siendo un fail, ¿eh? Esto está siendo un fail completamente, pero grande. Porque el daño que le están haciendo a los Argentavis es mucho. El problema de eso es que no lo están atacando. Agresivo. Lo voy a poner en agresivo y listo. ¿Dónde está para poner los agresivos? No sé. Esto era el manual, creo, ¿eh? Poner los agresivos. Pero que por favor lo estén atacando. Quiero que esto acabe ya. Por el momento no ha muerto ninguno, ¿eh? Eso es bueno. Pero a ver. Primer rayo que pega. Ahí. Ahí está. Tiene la mitad de la vida ya. Pero si el problema... Si estuvieran atacando los Argentavis sería otra historia, gente. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡What the fuck, gente! Cuidado con eso. Eso creo que es el coletazo que está pegando. O no sé si sea el enjambre este que tira. La verdad, no sé. Gente, el problema de esto es que no obedecen mi silbido, ¿eh? Mira, mira. Le salió el nodo aquí. ¿Lo tamiamos o qué? Para tamiarlo es simplemente colocarnos aquí y que el rayo le pegue al nodo. Tal que así, miren. Tal que así. Twinkie. Bueno, no le pegamos, pero no pasa nada. Ahí está. Les pega, les pega. Otra cosa es hacer que me ataque, ¿eh? Otra cosa es que me pegue a mí. Y como están en neutral, todos le van a querer pegar a este bicho, gente. Pero por el momento no sé cómo hacer que ataquen, ¿eh? Creo que no tengo puesta esa tecla. Voy a ver un momento, un momentito. Ok, creo que ya, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora funciona. Ahora funciona, gente. Ahora ya funciona. Ok, no del todo. No funciona del todo, pero bueno. Voy a hacer que todos me sigan. Que todos se junten. Y ataquen al objetivo ese. Ahí está. Atacan al objetivo. ¡Atacan al objetivo! ¡Toma! Ahora sí, gente. Ahora sí deberían de atacar todos, ¿eh? Sin falla alguna. Ok, no les vale. No lo atacan, gente. ¡Ataquenlo, chavales! ¡Ataquenlo! Nos estamos montonando todos aquí. Quietos, quietos, quietos. Neutrales. Y ataquen aquí, ataquen aquí, ataquen aquí. Ya no funciona, ¿eh? No entiendo, gente. Esto está complicadito. Yo creo que es porque es muy grande el bicho este. Y la hitbox no la estoy encontrando. Pero, a ver, no entiendo. Debería. Debería permitirme que ataquen, gente. Gente, no atacan. Los argentavis no sé para dónde se fueron. Quedaron allá atrás los argentavis. Pero ataquen los chavales. ¡Me desmontaron! ¡What the fuck, gente! Me desmontaron en un momento. ¡Qué miedo tuve, eh! ¡Ira, ira, ira! ¡What the fuck, aquí el dino! ¡Está volando! Ok, ya no tiene nada de vida, gente. No puede ser posible que no podamos matarlo. Si se pusieran de acuerdo todos los argentavis a atacarlo... ¡Oh, oh, oh! Si todos los argentavis se pusieran de acuerdo para atacarlo, sería otra historia, gente. Sería otra historia. O sacar al managar y que se ponga a atacar el managar. Porque los argentavis no están haciendo nada. ¡Uy, miércoles, miércoles, gente, miércoles! Cuidado, cuidado, cuidado. No tiene ya nada de vida. Esto lo matamos ya. Es fácil, fácil. Unos cuantos rayos y esto cae. Misión cumplida. No quiero cantar... No, mejor no. No hay que cantar victoria, por favor. Esto está nada. ¡Vamos, lo matamos! ¡Uy, gente! ¡Uy, gente! ¡Uy, gente! ¡Dios mío, gente! ¡Lo logramos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo me crafteó esto de la dermis? A ver, un momento. A ver, en teoría, si yo nada más le hago así... ¡Ahí está! Dermis del titán del desierto... ¿Dónde estoy? Ahora viene lo bueno. Guardar a todos los dinosaurios estos. No murió ninguno, ¿eh? ¿Qué es lo bueno? Ok, yo voy a guardar a todos estos bichos. Y nos vemos cuando esté en casa, gente. ¡Amigos! Bien, nada más. Estamos en casa, día número 52. Y ya tenemos la dermis. Y también me quiero craftear esto. Para ponerla. Madera, paja y piedra. Ok, vamos a conseguir un poquito esos materiales. ¿O tenemos esos materiales? No recuerdo, sinceramente. La voy a poner en mi casa. Que, por cierto, gente, la construí. Y apenas no le he dado ni un solo uso en todos estos días. He estado para arriba y para abajo. Pero vean, ¿qué tal quedó mi casa, gente? Déjenme en los comentarios... ¿Qué opinan acerca de mi nueva casinha, gente? Un poquito complicada la construcción. De hacer esta especie de segundo piso. La tengo que amueblar en estos días. Pero bueno. Aquí vamos a poner las dermis, gente. Bueno, no sé. Tenemos que acomodar las cosas bien bonitas. Pero por el momento voy a dejar aquí esta dermis. Es la pequeña, pero no pasa nada. Twinkie. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira nada más, gente. En el día número 53 me puse a buscar a Estegos. Porque iba a necesitar una pareja para poder llevar contra el titán del bosque. Ya que la dinámica que vamos a utilizar para poder acabar con el titán del bosque es algo sencilla. Pero se necesitan unos cuantos requisitos para esto. Para el día 54 encontré a un estego hembra. Que sería perfecto para poder llevar contra el titán del bosque. Porque era una hebra nivel 150. Haciendo que solo nos faltara un macho de un buen nivel. Ya sea nivel 100 para arriba. Y es lo que me iba a poner a hacer en cuanto tamiara a este estego de aquí. Una vez que dormimos al estego. Lo que hice fue farmear un poquito de vallas para poderle dejar en el inventario el estego. Con lo que yo me iba a craftear un poco más de narcóticos. Para buscar a otro estego que este sea macho. Y así poder criar en cuanto estén tamiados. Y regresando a casa. Miré que estaban atacando al estego. Era un tera de estos corruptos el que le estaba pegando. Y miré que lo habían dejado a 60 y tantos por ciento de esto de efectividad de tameo. Haciendo que tuviera simplemente 50 niveles por ganar. Y justo después de haber acabado con ese tera. Me di cuenta que había otros dos estegos. Justo a un lado del que estábamos tamiando. Y miré que había un macho que era nivel 120. Teniendo así con este ya la pareja de muy buen nivel por cierto. Así que lo que iba a hacer ahora era tamiarlo lo más rápido posible. Para poder hacer que se tamiaran al mismo tiempo. Lo único malo de esto es que cuando estaba tamiando al estego aparece un rex de la nada. Y para colmo de esto justo se duerme el estego. Y el rex le comienza a pegar. Por suerte pude matar al rex. Pero lo único malo es que la eficiencia ya le había bajado. Aún así tami a estos dos estegos de aquí. Con la esperanza de que la cría saliera muy buena. O con la posibilidad de que nos sirviera para lo que quería hacer con el titán del bosque. Y una vez que se tamió el primer estego le puse de nombre Redblood. Y al poco tiempo se tamió el otro estego y le puse Junior. Llegando a casa lo primerito que hice fue ponerlos a criar. Traté de sacar la mejor cantidad de crías. Y así poder ver cuál es la que más me conviene. Viendo su daño, viendo su energía, viendo su vida. Y ver cuál es el mejor y el que me serviría de verdad llevar al titán. Y ahora con el estego ya listo. Lo que quería hacer era levelearlo. Así que me fui a matar a la zona corrupta. Algunos cuantos dinos. Y en esta parte de aquí aproveché para mostrarles. Qué iba a hacer para acabar con el titán del desierto. Que era pincharlo. Y que progresivamente le estuviéramos quitando una buena cantidad de vida por segundo. En este caso estábamos con un Reaper que le quitábamos 284 cada segundo. Pero con el titán del bosque sería otra historia. Para el día número 55 encontré a otros dos estegos. Que la verdad sus niveles eran buenísimos. Ya que la hembra era 150 y el macho era nivel 130. Muy parecidos a los que ya habíamos tamiado. Así que lo que me puse a hacer inmediatamente fue tamiar a ambos. Pero teniendo muchísimo cuidado de que nada se les acercara. Para que no les bajara la eficiencia. Quería ver cuál de estos dinos salía mejor. Si el que criábamos con la eficiencia al máximo. O el que criábamos con la eficiencia pues bastante tocada. Y obviamente la cría que mejor salió fue la que tenía la mejor eficiencia en los dinos tamiados. Así que es la que utilizamos para después volverle a subir más niveles. Me volví a ir a la zona corrupta. A matar unos cuantos dinos. Para así poderle levelear al máximo. Puntos en vida y en estamina. Y también un poquito en daño. Y en el día número 57 lo que me puse a hacer fue farmear todos los corazones corruptos. Ya que íbamos a necesitar otros 100 para poder invocar al titán. Y no nada más íbamos a necesitar corazones corruptos. También serían vértebras de bronto. O más bien de saurópodos. Y brazos de tiranosaurios rexes. Y por cierto de los brazos me di cuenta que tenía bastantes en el inventario del managar. Así que lo único que nos hacía falta eran los corazones y las vértebras de saurópodos. Estuve muchísimo tiempo tratando de matar con mucho cuidado muchísimos rexes, gigas, dragones. Y después de buen rato farmeándolos conseguimos ya todo lo necesario para poder invocar al titán del bosque. Lo único que nos hacía falta eran las vértebras de saurópodos y el artefacto. Que este sería súper sencillo ya que de igual manera que con el titán del desierto se encontraba en la misma cueva. En la que se invocaba el titán del bosque. Solamente que este estaba un poquito más lejos que el anterior. Pero de igual manera se encontraba justo en esa zona en donde se invoca al titán. El artefacto se encuentra ahí. Una vez que lo conseguí me di cuenta que me hacían falta las vértebras de saurópodos. Así que me fui a casa a buscar saurópodos. Pero esto no lo grabé. Y una vez que regresé ya estaba todo preparado para poder invocar al titán del bosque. Muy bien gente estamos aquí en la zona de invocación del titán. Esto puede salir mal o puede salir muy bien. Vamos a iniciar el titán. Allá vamos. Lo único que tenemos que hacer es un estego que nos ayude ese estego. ¿Ok? La verdad no sé si tengo que sacar el estego de una vez. Por si las dudas lo saco. Twinkie. Y me quito de problemas. ¿Qué tiene este en el inventario? Este no tiene mucho ¿no? Lo voy a guardar y listo. Ahí está. Por si las dudas. Y me subo mejor al estego. Estamos preparadísimos para esto gente. Vamos, vamos, vamos. Ojo comienza. Esto comienza. Titán del bosque justo enfrente de nosotros. Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. Como no lo vamos a tamear en este episodio. Lo que vamos a hacer es acabar con él. Tenemos que pincharlo. Y para eso es que criamos a este estego. Y le subimos estadísticas al millón. Vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo lo pincho? No me miré un tutorial de esto. Oh, oh. Twinkie. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira la vida como baja. Mira la vida como baja. Uf, no sé si aguante, eh. Me quita 1500 por golpe. La vida como bajando. Mira, mira. Ya va a llegar a la mitad de la vida. No, esto se muere. Esto se muere fácil, eh. Mira, mira. 240 mil tiene nada más. Me gustaría ver cuánto le estoy quitando. Oh, era 8 mil, 9 mil. Lo que le estamos quitando, gente. Por no sé cuánto, por segundo se podría decir. Bueno, esta es la manera más sencilla de matar al titán del bosque. Gente, what the fuck. Próximo episodio, tamiando desierto y tamiando titán del bosque. Claro que sí, ya. Está muerto esto. Twinkie, 5, 4, 3, 2, 1 y muerto. ¡Vamos! Gente, pues acabamos, ¿no? Con el titán este. Nos da esta cosita. Qué bonito, eh. Tengo unas ganas de tamiar estos titanes. Y no se imaginan. Tengo esto, ¿no? Para sacarle la cosa esta. No, no la tengo. ¿Dónde lo puedo craftear? Madera, paja y piedra, ¿o qué? Voy a craftearme la cosa esta para sacarle la dermis. Y bueno, gente. Titán del bosque terminado. Ya que está cabedísimo el titán del bosque. Nos dieron enagramas tech, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? ¿A qué era alimentario? ¿Qué tiene alimentario? Pues bueno, gente. Nos vamos. ¡Hala! ¡Uy! Lo que me dio. What the fuck. No había visto esto. Oye, lo vuelvo a matar, ¿eh? Para que me dieran más loot. Gente, el titán del desierto no agarre el loot ahora que me acuerdo, ¿eh? Ahora que me acuerdo el loot del titán del desierto no lo tengo. Probablemente tendremos que volver a matar al titán del desierto. No sé, gente. Bueno, vamos a seguir. Vamos para casa, primero que nada. Gente, gente, gente. Cada vez más van habiendo más managar. What the fuck. Ok, no sé cuál es la hembra aquí, la verdad, ¿eh? No tengo idea. Pues bueno, gente. El siguiente es el titán del hielo, ¿eh? Voy a dejar todas las cosas que me dio el titán del bosque aquí en el armario. Bueno, gente. Al menos para el titán del hielo me gustaría hacerlo en este episodio. Pero no se va a poder. Así que lo que tenemos que hacer es tamear a gigas. Como para el del bosque ocupamos tamear a estegosaurios y criarlo. Para el del hielo vamos a ocupar giganotos, gente. Giganotos criados. Así que lo que me voy a tener que poner a hacer estos días es ponerme a craftear dardos o narcóticos. Encontrar algún rifle que esté roto. No tenía idea que iba a durar tampoco la batalla épica, supuestamente eso, ¿eh? Yo pensé que iba a durar más. Hoy tengo varias cosas que hacer, que completar y que elaborar. Para empezar, necesito comenzar crafteándome una mesa química. Me puse a farmear fuera de cámaras un poquito de fósforo. Pero necesito, como pueden ver, cemento, electrónicos y polímero. Mira, aquí tengo un poquito de polímero. Tuki. Nada más me hacen falta unos 241 de polímero más. Para poder farmear el cemento, se me ocurrió venir a las casas de castores que están justo aquí. Y de aquí sacar todo el cemento posible. Miren, como pueden ver, tiene bastante de cemento. Pero quiero que se acerque un poco más este bicho, porque si no, no lo puedo subir. Y nos subimos. Voy a agarrar también esta casa de castores, aprovechando que estamos aquí. Agarramos esta de aquí. Y ya tenemos bastante cemento y bastante madera. Ahora lo que quiero hacer, gente, es ponerme a matar estos bichos bola o dinostec. Para que nos den electrónicos que nos hacen falta. Para poder elaborar la mesa química. ¿Por qué, dirán? ¿Por qué quieres craftearte una mesa química? Pues mira, sencillo. Necesito ir a tamear a giganotos, a una pareja de giganotos, que sea buenísima. Ay, por cierto, también necesito metal para poder craftearnos una forja industrial, gente. Pero bueno, necesitamos una pareja de giganotos que esté rotísima. Yo quiero buscar una que sea 150, 100, adelante el nivel del giganoto. O sea, que valga la pena tamiarse un giga. Pero para eso necesitamos bastantes flechas narcóticas. No sé cuántas flechas necesitemos realmente con este arco de aquí, que tiene 200% de daño. Pero traté de buscar en la Dododex, porque hay mucha gente que me dice, porque si por qué no veo cuántas flechas se necesita para tamiar un dino en la Dododex. Pues miren, busqué y la verdad no me salía. Me salía que no se podía tamiar el giganoto. No sé por qué, gente. Tal vez no sé utilizar la Dododex, así que pues bueno. Yo calculo que mínimo, mínimo unas 400 flechas por giga son las que vamos a necesitar. Pero bueno, tenemos este arco que está un poquito roto. La verdad no está tanto, porque me gustaría tener una ballesta ascendente, un rifle ascendente, que estaría buenísimo. De hecho, puedo aventurarme, gente, a ir a la cueva, a la última que tenemos que hacer, que es la del titán del hielo, y aprovechar para juzgar ahí unos cuantos drops y conseguir el artefacto de una vez, gente. ¡Oh, lo dejamos para el último! ¡Mira este mocho! ¡Hala, hala, hala! ¿What the fuck? ¿Pero qué color tiene este mocho, no? Pues bueno, yo voy a seguir buscando... ¡Mira, mira, cristal! ¡Ay, le pegué al mocho! ¡What the fuck! Mira, voy a aprovechar para agarrar este cristal, que creo que también necesitamos cristal. La verdad no recuerdo. Pero bueno, aprovechamos y lo agarramos. Que para esto hubiéramos necesitado el anquilo, pero bueno, no pasa nada. Ahí está, agarramos un poquito de cristal. Tampoco necesitamos mucho. Igual no sé si realmente necesitamos. Creo que ya teníamos todo. Mira, acá hay más bichos de estos. Unos 50, unos 100 de electrónico. Y me voy a regresar a ver cuánto nos hace falta. Porque no me acuerdo, ¿eh? Si necesitamos si 50 o 100. O sea, eso sí no tengo en mente. No me acuerdo. Miren, miren, gente. Me vine a la zona en donde spawnean los gigas. Para ver si de casualidad veíamos alguno que estuviera bueno para ir fichando un poquito las ubicaciones. Y tenemos este giga nivel 10. Este no me sirve, ¿eh? Nivel 10 con 80 mil de vida, por cierto, ¿eh? Poca broma este giga. Pero este no me sirve. Es malísimo. Así que lo que vamos a hacer es matarlo. Para que pueda y que le dé chance de spawnear otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Que de dos mordidas me reinicia la computadora este bicho. A ver, gente. Que realmente no se necesitan gigas súper rotos. Niveles 120, 150, ¿eh? Con que tengas un giga que sea nivel 60 o nivel 70 criado con impronte y todo es buenísimo. Por cierto, me va a matar al mana si me vuelve a pegar otro golpe. Y si no lo congelo, me mata, ¿eh? Ahí está. Dime que por favor te puedo congelar bastante rato. Dime por favor que te congelas. Mierda, mierda. Quiero matar al giga este. Nada más para que el spawn le dé tiempo de invocar a otro. Porque si no... ¡Vamos! Por fin matamos al giga, gente. Tremendo para matar un giga nivel 10, gente. Y eso queda nada más nivel 10. Necesito curarme un poco. Porque tan solo tenemos 5000 de vida. Pero bueno, que se vaya curando poco a poco. Justamente en esta zona en la que estamos, en esta parte de aquí, este pasillito. Es donde aparecen una cantidad de gigas tremenda. O sea, aquí es donde vamos a venirnos en un rato. Ahora que el spawn lo quitamos. O sea, que matamos ese giga nivel 10. Les puede dar oportunidad que aparezcan más gigas, ¿eh? Pero de casualidad si no salen más, pues tendríamos que limpiar un poquito esta área. Matar algunos cuantos bichos. Para que salgan más gigas. Pero bueno, eso va a ser en un futuro. Necesito ver... Aprovechando que estamos aquí. Yo sé que estábamos farmeando electrónico. Pero bueno, ya estamos aquí. Y quiero ver una cosa, gente. Quiero ver si podemos encontrar algún rifle, algún BP, alguna ballesta ascendente en esta cueva. Tengo mucho miedo porque no tenemos mucha vida. Y aparte nos pueden desmontar del bicho este los... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman los bichos que te desmontan. Estos. Estos de aquí. Y esto es una muerte segura. Pero voy a entrar con muchísimo cuidado porque no quiero que me maten. Uy, pero what? ¿Cómo aguantan, eh? Nivel 300. Son las criaturas. ¡Ah! Miércoles. Les digo. Les digo. Les digo. Les digo. Les digo me desmontar. Les digo me desmontar. Vámonos. Vámonos. Managar. No quiero que mueras, Managar. Pero, Managar, ¿qué haces? Miércoles, gente. Miércoles, gente. ¡Rápido! Tenemos al estego. Si no estábamos muertos, ¿eh? A ver. Al parecer ya no hay nada aquí, ¿eh? Me bajo. No me puedo llevar todo. Así que... ¡Ah! De hecho ahí me he agarrado. ¡Ah! ¡Por Dios! Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Uy, no, gente. Hemos llegado por fin a casa. Voy a dejar aquí todo esto. Dime que por favor ya me alcanza para hacerme la mesa. Ok. Solamente nos falta el polímero. Para esto voy a hacerme con uno de estos Managars. Lo bueno es que tenemos Managars de sobra, ¿eh? Tenemos muchísimos Managars. A ver, ¿cuál es el mejorcito? Pues bueno, gente. Vamos a conseguir el polímero. Para esto tenemos que venirnos a la zona corrupta. Y agarrar a estos bichos de aquí. Ojo, lo que quita esto, ¿eh? Mucho. Pero mucho, mucho, mucho quita. Sueles agarrar y matar a estos de aquí. Mira, 12 nódulos corruptos. Que cuenta como si fuera el polímero orgánico. Matamos este estego. No me da nada. Pues perfecto. A veces te dan, a veces no te dan, ¿eh? Este tampoco me dio. Lo malo de esto es que como no tenemos muchos niveles. La estamina no es buenísima, como digamos, ¿eh? Tenemos mil de estamina solamente. Voy a tratar de subirme un poquito más. Y el daño también. Ok, me vine a una zona un poquito complicada. Siéndoles sinceros. Porque aquí aparecen los gigas estos corruptos. Que si no tenemos cuidado nos pueden acribillar. Pero mira, estamos aprovechando todo esto que estamos haciendo. Para conseguir los nódulos corruptos. Para también conseguir los corazones corruptos. Que necesitaremos dentro de muy poco. Nada más scrapear la mesa química. También a los gigas. E ir tras el titán del desierto. Y posteriormente a tamear los titanes. O no se me ocurre todavía. Estoy pensando cómo le podemos hacer gente todavía. Porque probablemente vayamos primero a tamear los titanes. El del desierto y el del bosque. Y después matar al titán de hielo. Aún no sé. Estoy pensando en eso todavía. Pero probablemente se los diga dentro de muy poco. Gente, matamos a este giga de aquí. Quitamos muchísimo más que el otro mana, ¿eh? Por cierto. Muy bien, gente. Estamos en casa. Y ya con todos los nódulos corruptos. Ok, justamente ya nos alcanza y farmeamos un poquito más de lo necesario. Quiero ver si me puedo reparar este arco. Va a necesitar metal y muchísimo polímero. Uy, gente. No sé si me va a poder dar para poder tamear a dos gigas. De buen nivel, ¿eh? No tengo idea. Vamos a colocar esta mesa justo aquí. Yo sé que ahora mismo no tenemos nada ordenado esto de aquí. A ver. Me hice la casa. Así que voy a hacerlo arriba. Estoy que aprovechar. Uy, es que el generador está abajo. No, no pasa nada. Luego hay que remodelar estas cosas. Pero por el momento voy a dejar esta mesa aquí. Vamos a pasar todo lo que tengo en el mortero a la mesa química. Y crafteamos lo que nos llegue. ¿Me llega para hacerme 40? Ah, no, no. Pero se craftea de cuatro en cuatro. Ok, ok. Pero perfecto. No sé como cuántas nos va a llegar para poder craftearnos. Pero voy a aprovechar estos momentos en los que se está crafteando esto. Para craftearnos muchísimas flechas. Estamos crafteando más de 400 flechas narcóticas. Uy, uy, uy. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cuidado, 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 cuidado. Más de 400 flechas narcóticas para ir en busca de los titanos. De los titanos. De los giganotos. Se me lengua la traba. Bueno, me confundo de Nino. Voy a aprovechar para ir haciéndome también los marcos para Dino. Que son justamente estos de aquí. O eran colosales. No recuerdo. No, eran estos de aquí. Ocupo otros tres. Me voy a quedar haciendo eso. Ocupamos otros tres marcos. Y lo que sí voy a necesitar es una trampa para oso. Que no las tengo ni siquiera prendidas. Ahí está. Me voy a craftear cuatro trampas para oso. De un dado caso en que fallemos un intento para tamear el giganoto, gente. Ocupamos a dos, recuerden. Y al menos tenemos un margen de fallar al menos una trampa con cada giganoto. A ver, a ver, a ver, a ver, gente. Ya tenemos crafteado todas las flechas. La trampa con las trampas de osos también. Como pueden ver, tenemos 427 de flechas narcóticas. Espero que esto sea suficiente. Y voy a ver si por aquí aparece algún giga. Espero que tengamos... Uy, 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 espérate. Tenemos suerte, tenemos suerte. ¡Nivel 90! ¿Qué dices? ¡Perfecto! Uy, pero 63 mil de torpor, gente. Ok, es una barbaridad el torpor este, ¿eh? Tengo una duda. A ver, es saber si me va a funcionar esta trampa que tengo en mente. Porque, a ver, gente. Está de bajada. Se puede salir en cualquier momento este bicho. A ver, creo que eran marcos colosales, gente. Y no eran marcos de estos, ¿eh? A ver, ¿tendremos suerte o no tendremos suerte? Si sigue recto por esta ubicación en la que estamos nosotros, cae en la trampa de una. A todos estos bichos tenemos que matar para que no se distraiga con nada. O sea, el giga es uno de los dinos que más se distrae con todo el entorno. Aquí, 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 aquí. Cayó. Ahora, hacemos así. ¡Encerrado! Tenemos un giga, gente. ¿A qué le está haciendo daño? Pregunta seria. Dime que no te sales. Por favor. Ok, no se sale, no se sale. Lo que tengo miedo es que de repente se buguee y se salga. Suele pasar, gente. Porque estamos jugando Ark Survival Evolved. Ahora el momento de la verdad es qué tanto le pega cada flecha. Estoy viendo que le está pegando los marcos, ¿eh? Le pegué dos flechas y cuánto torpor le subimos. Ok, alrededor de 300 por flecha, ¿no? Uy, tengo miedo porque va a romper los marcos, ¿eh? Pues bueno, empieza lo divertido, gente. Espero que me dé la vida de los marcos para poder tamearlo, ¿eh? Igual lo que puedo hacer es tratar de pegarle las flechas lo más rápido posible hasta el punto en el que ya se empiece a dormir y empiece a huir. Creo que este no sé si huya. La verdad no recuerdo cómo es el comportamiento de un giga, gente. Pero lo que puedo hacer es eso. Pegarle las flechas necesarias hasta el punto en el que deje de atacar a los marcos en el que ya no sea neutral o agresivo, más bien. Y comienza a ser un poco más neutral. Uy, rompió el marco. Ahora, ¿cómo lo tameamos? A la antigua, ¿no? Uy, ¿se pone a pegar a los marcos? Un momento, un momento. Se pone a pegar a los marcos. Se pone a pegar a los marcos. Le seguimos pegando mientras. Qué manera de tamear a un giga, ¿eh? Totalmente un fail. Por completo, gente. Se bugueó, se bugueó. ¡Ah, miércoles! ¡Lo dormí! ¡Ay, no puede ser, men! ¡Buah, gente! No puede ser, no sé, no sé. Por un momento pensaba que estaba muerto. Nivel 90 y lo que me costó. Yo creo que sí voy a tener que buscar algún BP. Y mira, va cayendo un drop allá. Me va a tocar ir a buscar algún BP de rifle o algo, gente. Voy a buscar carne prime lo más rápido posible para que no se despierte. Mira, mira. ¡Ay, otro giga! ¡Nivel 80! ¿Y aquí el qué es? ¡Ay, tenemos la pareja, gente! Macho y hembra. Perfecto. Pero para eso necesito muchísimas más narcóticos. Además de los narcóticos, necesitamos un rifle, gente. No puedo hacerlo con una de estas que tengo, un narco compuesto. Me da ganas de adentrarme en esta cueva con mucho cuidado, gente, de no morirnos. Y buscar algún BP si tenemos suerte. A ver, tengo muchísimo miedo de esta cueva ahora mismo, ¿eh? Pero una cosa para quitar el miedo es simplemente adentrarse a las cosas. Vamos a matar todo poco a poco, ¿eh? Allá también hay otro Purlovia que sale, ¿eh? Si sale el Purlovia, estoy muerto. Ok, voy a ir saltando de esta manera con la esperanza de que no me aparezca ningún bicho de estos, ¿eh? Que si me sale uno, estoy muerto. Para colmo, no me sé esta cueva. No me acuerdo cuándo fue la última vez que entré a esta cueva de aquí, ¿eh? Ah, mira, tenemos ahí. Es un drop, ¿no? A ver si tenemos la suerte que nos da algo. Crucen los dedos, gente. Hay que limpiar todo esto antes. Que no haya Purlovias, que no haya nada raro. A ver. ¡Hola, gente! What the fuck lo que tenemos aquí. 727 el porcentaje de daño del rifle. Y me dio esto también. Esto es para la danza de los caballos, ¿no? Sí, de caballería. Y ahora montura de Mammoth con 151 de armadura. Gente, esto es lo que más me interesa. 727 por ciento de daño de esto. What the fuck. Pero claro, necesito volverme a farmear absolutamente todo. Necesito grafiarme dardos ahora. Ya no necesito flechas. 727 por ciento creo que es el máximo o cerca del máximo de lo que te puede dar, gente. Creo que ahora mismo los dioses están de nuestro lado. Aunque tengo que tener mucho cuidado porque se pueden ir de nuestro lado en esta cueva. Porque hay muchísimos, pero que muchísimos dinos agresivos que pueden acabar con nosotros, con la vida de nosotros, con nuestra integridad. En un abrir y cerrar de ojos. En cuanto me desmonten del bicho, estoy muerto. Por eso lo que estoy haciendo es saltar por todos lados. Mira, tenemos otro drop acá. O es el artefacto este. Ah, no. Este es el artefacto, gente. Lo agarro de Tuki, ¿eh? Ahí está, artefacto del vacío. Bueno, no vuelvo a entrar ahí. Hasta el próximo. Próximo, hasta nunca. Ya no ocupamos entrar ahí, gente. Ya agarramos el artefacto sin querer queriendo. Ahora lo que necesito ir a hacer es unos cuantos dardos para este rifle que tenemos del Olimpo. Que nos dieron los dioses. Gracias, muchas gracias. Dioses, un saludazo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a casa rápidamente. Geliarnos, hacernos comida porque no tengo nada de comida. Y preparar todo lo que necesitamos para tamear a los dos titanes del desierto y al del bosque. Ocupo munición. Para la munición necesito pólvora. Que acá tenemos bastante carbón. A ver, ya tenemos la pólvora. Al menos unos cuantos de pólvora crafteados. Y vamos a craftearnos 31 de estas municiones de aquí. Esto me va a llegar para creo que 31 también dardos. O no sé cuántos me van a llegar, si no les he sincero. Vamos a ver. Pero yo calculo que arriba de 100 dardos son los que tenemos que llevar para poder tamear al giga. O no sé cuánto torpor le vamos a llegar a subir con este rifle. Mira, mira, mira. Todo lo que tenemos de pólvora en un momento, gente. Ahí está. Acá tenemos más, por cierto. Twinkie. Y vamos a craftear toda la munición que podamos hacer con este rifle de aquí. Lo malo de esto es que necesitamos muchísimos narcóticos. Para esto vamos a sacar al estego. Para farmear los narcóticos lo más rápido posible. Ahí está. Dejé más narcóticos crafteándose. Y creo que ya podemos hacer algunos cuantos de estos. Nos podemos hacer 18. ¿Y cuánta munición tenemos? Por cierto, tenemos 162 de munición, eh. Voy a esperar un poquito a que esté listo esto. Y por cierto, ¿el Quetzal cómo está de vida? Porque para poder tamear al titán del desierto lo único que tenemos que llevar es a este Quetzal. A ver, gente. Ya estamos en la zona de invocación del titán. Si están viendo que estamos en el día número 62 es porque obviamente tuve que conseguir otra vez todos los corazones y todas esas cosas para poder invocarlo. Pero eso no lo grabé porque iba a ser como que muy tedioso repetir de nuevo lo mismo que hicimos para poder invocarlo por primera vez a este titán. Ya tengo preparado al Quetzal. Solamente es cuestión de aparecer aquí. Ahí está. Ahora vámonos, gente. Estamos listos. Es cuestión de colocarnos a la perfección. Día 62 en el marcador. Tenemos que darle a los nodos lo más rápido posible. Es un poquito complicado. Espérate, por la parte de abajo. ¡Ah, hay un Argentavis! Pensé que me había llevado a todos cuando venía con los Argentavis, gente. Pero nada que no. Muy bien, gente. Lo que estaba diciendo el Jason del pasado es que para poder tamear al titán del desierto se necesita una precisión tremenda. Porque le tenemos que dar a tres nódulos corruptos que le salen al titán del desierto. Le salen dos en las aletas y uno en la cola. El de la cola fue el que les adelanto. El más complicado que se me hizo. Pero la verdad estuve muchísimo tiempo intentando romper los nódulos corruptos. Le pegaba de un lado, le pegaba del otro. Hasta el punto en el que el dino, o sea, el titán, se me buggeó y ya no podía hacer absolutamente nada. Porque también el Quetzal se me buggeó. No podía atacar. Me buggeaba en su cuerpo como es tan grande y la hitbox que tiene el titán del desierto es muy grande. Hacía que se me buggeara el Quetzal y no podía volar. Me caía y estaba a punto de morir varias veces. Y precisamente es por esto que quería tamear primero a este titán. Porque yo sabía que era el más complicado de todos por los nódulos. Y aparte por tener que golpearlo precisamente con el Quetzal que es muy complicado. Pero al tiempo me di cuenta de un pequeño truquito que podía ampliar. Y era cuando estaba justo encima del nódulo. Darle al espacio, o más bien a la tecla con la que aterriza. Para que el Quetzal se frenara en seco en el aire. Y una vez que le volviera a dar al espacio, quedara en esa posición quieto. Haciendo que el rayo que tira el titán del desierto golpeara el nódulo lo más preciso posible. Es algo que no repetiría nunca más. O al menos cuando sea necesario. Y el tamiar a un titán del desierto. Porque es una cosa tan complicada. Que terminé completamente exhausto de grabar esto de aquí. No les miento. Estuve más de que serán 4 o 6 horas grabando este pedazo. Y no me refiero constantemente. Me refiero a que estuve desde las 12 pm. De aquí en donde yo vivo. Hasta casi las 7. O sea, más de 4 horas gente. Tratando de tamear a este bicho. Pausaba el juego un poco. Me iba a comer. Descansaba un poco la vista. Porque esto era realmente pedioso. Pero al final de todo esto pudimos lograr romper los 3 nódulos con éxito. Solamente que a lo último, antes de reclamar al titán. Me buggeó al Quetzal. Y yo para poder desbuggear al Quetzal. Tenía que bajarme y volverme a subir con mucho cuidado. Porque me podían matar en cualquier instante haciendo eso. Pero una de esas que me bajo. Y no sé cómo es que traspaso al Quetzal. Caigo arriba del titán del desierto. Y en eso le doy a la E. Y le reclamo al dinosaurio este. O sea, no supe cómo lo tamí. Simplemente lo reclamé y listo. O sea, no tengo idea de qué pasó aquí gente. La verdad. Pero bueno, aquí les dejo la prueba. Dime que le pego. Dime que le pego. Dime que le pego. Perfecto. Se activó. A ver. Tengo que hacer esto rápido gente. Por favor. Ya quiero terminar de hacer esto. Tengo la energía. Y luego la pongo ahí. Me voy. No, no, no te buggees. No te buggees. No te buggees. No, miércoles gente. Se buggeó otra vez. A ver. Le volvimos a dar. ¡Ay! Lo rec... ¿Hola? ¿Lo tenemos? Ok. ¿What? Ok. Esto fue meramente accidental. ¿Qué dices? ¿What? Yo les dije gente. Se me buggeó el Quetzal nuevamente. Y para desbuggearlo. Solamente me tengo que bajar. Y volverme a subir del Quetzal. Pero en ese momento. Me caigo aquí el titán. Y me... Y lo reclamo. ¿What? O gente. Tenemos un titán del desierto. O no sé qué acaba de pasar. ¡Amigos! ¡Por fin! Si pudieran ver el tiempo que estuve grabando esto. No sé cuánto tiempo estuve gente. Pero en realmente. En la vida real. No he cerrado el juego. Lo he pausado. Empecé a las 11 de la mañana. Y ahorita mismo son las 6 de la tarde gente. Está miando este vino. Por cierto. No es el día 62. Es el día 65 gente. Estuve 3 días completos del juego. Haciendo esto. Y eso que los días están un poquito más lentitos de lo normal eh. Ahora. ¿En dónde estará mi Quetzal? Una pregunta. En los comentarios. Dinosaurios. Déjenme nombres para los 3 titanes. En este episodio. Vamos a tamiar solamente al del desierto. Que es el que tenemos aquí. Y al del bosque. Porque al de hielo aún ni siquiera lo hemos matado. Pero en este episodio lo vamos a hacer. Dejamos aquí al Quetzal. ¿Se puede? ¿O no se puede? Debería no de ponerse aquí. Si me voy. ¿Se va conmigo o no? No. No se va conmigo. Bueno. Vamos a dejar al Quetzal ahí. Vamos a llevarnos esto a casa. Porque llevarnos. Son bastante lentitos gente. Pero a ver. La verdad. Se ve majestuoso este dinosaurio. ¡Oh! Y miren dónde voy. Voy justo en medio de él. Siempre tenía esa duda. ¿En dónde iba yo? Pero ya me acabo de dar cuenta en qué parte voy. Y miren, miren, miren. Estas son las descargas que podemos tirar. Que nos tiraba él. Que son como los especies estos de rayos. Observen. Bueno, tenemos a un titán del desierto. Y ahora toca ir por el titán del bosque. Solamente que con ese titán vamos a necesitar a los exomex. Bueno, a un exomex. Bueno, voy a preparar todo para ir con el titán del bosque. Y para esto necesitamos a los exomex. Que, bueno, pensé que se podía prender aquí. Pero realmente en donde se craftean son en estas partes de acá. Justo aquí. Ejecutor. Bueno, no, mentira. ¿Qué nivel desbloqueamos este exomex, gente? Yo pensé que ya lo habíamos desbloqueado al exomex. Pues creo que primero tenemos que hacernos el titán de hielo, ¿eh? Para poder tamear al del bosque. Pero bueno, es lo que vamos a ver. Por lo pronto yo tengo que ir a tamear a otro giga. Porque solamente tenemos a uno. Y poder criar de esa manera. Bueno, gente, vamos por allá. Pero bueno, antes de ir por el giga. Lo que iba a hacer primero. Era farmear todo lo necesario. Para poder hacernos una forja industrial. Una vez que lo farmeé todo. Me la crafteé. Y una vez crafteada. La colocamos sobre unos cuatro cimientos de metal. Esto para garantizar que no las vaya a romper algún dino. Porque a cada rato están viniendo unos cuantos de ellos. Después de eso. Me fui a farmear metal suficiente. Porque lo que continuaba por hacer después del giga. Era tamear al titán del bosque. Por lo tanto íbamos a necesitar al mech. Y además proyectiles. Así que me quedé farmeando bastante ratito. Y una vez que farmeé todo el metal. Lo dejé ahí en la forja. Y me fui a farmear piedra. ¿Para qué? Para poder craftearnos fósforo. Y posteriormente hacerlo pólvora. Ya que como les dije. Íbamos a tamear al giga. Y para esto íbamos a necesitar dardos suficientes. Para poder llegar a tamearlo. Pero el día 66. Una vez que ya tenía todos los dardos crafteados. Me fui en busca de ese giga que habíamos visto hace rato. Que era nivel 80. Y una vez que llegué a la ubicación. Me puse a hacerle la trampa de una manera rapidita. Para poder comenzarle a tirarle unas cuantas flechas. No tardamos mucho en dormirlo. Siendo sincero. Fue algo rápido. Porque este rifle que teníamos. Era buenísimo. Para esto especialmente. Cuando lo dormí. Le colocamos la comida. Y una vez que se despertó. Me lo llevé automáticamente a mi casa. Para comenzar a criar. Ya que el tiempo estaba siendo contado. Teníamos que tamear al del bosque. Matar al titán del hielo. Tamear al titán del hielo. Y otras cuantas cosas más. Pero bueno. Una vez que llegamos a mi casa. Me puse a criarlos. Y aquí ya teníamos la primera cría. De giga. Ahora nos faltarían algunas 10 más. Porque realmente no sé cuántas llevaremos. Incluso me aprendí la montura del giganoto. Y me craftié su montura. Después de eso. Me habían salido gemelos de un huevo. Y eso era muy bueno. Ya que no íbamos a tener que estar mucho tiempo. De esta manera. Ahora ya estábamos con un giga de más. Que eso me parecía perfecto. Les di las improntas a los bichos. Y ahora lo que tocaba. Era farmear elemento. Dirán. ¿Para qué farmear elemento? Pues teníamos que craftearnos una impresora 3D. Y además. A un mech. Para farmear elemento. Lo que hice fue. Primero. Querer tamear una mantis. Para tamearla. Me tuve que ir a la zona nevada. Para poder matar rinos. Y sacar los cuernos de ellos. Una vez que conseguí los cuernos. Me fui inmediatamente al desierto. A buscar a una mantis. Busqué bastante tiempo. Y encontré. A esta mantis nivel 150. Y en este momento. Estaba en una llamada. Junto con Rafita y Ghost. Que les estoy dejando sus canales. En la descripción. Y Rafita me ayudó. A hacer una muy buena trampa. Para poder tamear a una mantis. Y justamente la están viendo. Es muy sencilla. Es de madera. Un cimiento. Un marco de puerta. Y siete paredes de madera. Es tan sencilla. O como colocar las cosas. Y dejar que te venga. Hacia ti la mantis. Y una vez que esté contigo. La enciera. Y listo. Como la están viendo justo en ese momento. Una vez que la encerramos. Comenzamos a tamearla. Y cuando la tameamos. Le pusimos el siguiente nombre. ¿Cómo le pongo el nombre? ¿Cómo le pongo el nombre? Guachimiro. Bueno. Un saludazo para Rafita. Se divierte guachimiro. Ya con la mantis lista. Lo que hicimos. Fue irnos a hacer una beta. Estas de elemento. Que aparecen de la nada. Como si fueran drops. Así que lo que me puse a hacer. En este momento. Y una vez que superamos. Lo de la beta. Farmeamos. Una cantidad de elemento. Pero bestial. Una vez que ya teníamos. Todo este elemento. Lo que seguía. Ahora si. Era craftear. La impresora 3D. Para esto. Lo que hicimos. Fue irnos hasta. La terminal del King Titan. Porque no se me ocurrió. En otro lado. Normalmente la puedes craftear. En obeliscos. O en drops. Y pues no había ninguna de esas. En este lugar. Y una vez que teníamos. La impresora. Comenzamos a farmear. Todo el material. Para craftearnos al mech. Que nos hacía falta. Un poco de cristal. Y un poquito de polímero. Pero no fue nada complicado. De conseguir. Una vez que lo teníamos. Lo crafteamos. Y. Gente. Ya tenemos. Al mech. La hacemos así. Y de ver. Ay les iba a decir. ¿En dónde está? Pero aquí lo tenemos. Mech nivel 51. Le tenemos que craftear. Los misiles. Para poder. Tamiar al titán del bosque. Pero ya. Está. Más que listo. Por cierto. También tenemos que craftearle. El cañón. Que obviamente. Con el que dispara los misiles. Pero bueno. Gente. Tenemos mech. Hay que hacer esto rápido. Porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál era? Creo que era. ¿Cuál era? Creo que era este. El cañón. O era este el cañón. No. Era este el cañón. Ok. Tenemos que craftear esto. Nos lo crafteamos. Y ocupamos los misiles. Los misiles nos los dan. Cuando matamos a los bosses. Y aquí hay una pregunta. ¿En dónde tengo el loot. Que me dieron los bosses? Quiero ver si es este cañón. Ok. Sí. Sí. Es este cañón. Perfecto. Tenía mis dudas. Quiero ver si puedo craftearlos. Ok. Se pueden craftear. Perfecto. Cimento, polímero y pólvora. Creo yo que teníamos pólvora. Ok. Tenemos pólvora aquí. Perfecto. De esta manera ya no tenemos que craftearla. Y solamente nos faltaría cemento. Y polímero. Se me hace que voy a tener que ir a farmear polímero con los dinos. Porque para farmearlo. Así con la obsidiana. Ya ni siquiera tenemos obsidiana. Y cemento. A ver. Cemento sí tenía bastante. Pero no sé en dónde lo tenía. Un momento. Bueno. Me voy a quedar haciendo eso. Y una vez que tengamos todos los materiales. Regresamos y los crafteamos. Para no estar perdiendo mucho tiempo. Mira este cómo se quedó así. Qué raro. Para poder craftear los proyectiles que íbamos a necesitar. Tenía en mente una cosa. Y era también a unos cuantos gachas. Para buscar el que me diera polímero orgánico. Me fui a la zona aberrante. Y el primero que encontré. Me daba polímero orgánico. Ya me daba por servido. Pero quise seguir buscando. Y el segundo que también. Me daba perlas negras. Y el tercero que también. Me daba cristal rojo cristalizado. Que la verdad no sé para qué sirva. Cuando regresé a casa. Me puse a sacarle todos los cristales posibles a ese gacha. Pero me di cuenta. Que iba a ser una tarea muy pero que muy tardada. Así que lo que prefería hacer. Es irme a la zona corrupta. Mientras que el gacha generaba cristales. Yo estaba farmeando. Lo que viene siendo los nódulos corruptos. Que viene siendo lo mismo que el polímero. Pero se me ocurría. De esta manera de los gachas. Ya que pensé que iba a ser un poco más sencilla. Pero no. Además ya nos quitamos de paso. Una criatura que teníamos que domesticar. Para tener a todas las especiales de este mapa. Y una vez que me crafteé todos los misiles. Ya estábamos preparados para ir a la zona de invocación del titán del bosque. Y fue lo primero que hicimos. Nos fuimos a la zona de invocación. Y una vez que lo invocamos. Comenzó la batalla. Y esto de aquí la verdad. Se me hizo muchísimo más fácil que el titán del desierto. Y simplemente era cuestión de tiempo. De estar rompiéndole los brazos. Y una vez que lo rompíamos los dos brazos. Podíamos continuar con la barbilla. Para poder tamearlo. Y una vez que le rompimos todos los nódulos. Lo tameamos. Y ahora ya teníamos a dos titanes. Y lo único que nos quedaba. Era irnos a enfrentar con el titán del hielo. Ahora lo que teníamos que hacer. Era conseguir todos los tributos. Para poder invocar a Light Titan. Para esto necesitaríamos. Aletas de Spinosaurio. Y garras de Tericino. Para las aletas de Spinosaurio. Nos fuimos a la zona corrupta. Y se conseguían facilísimo. Pero para las de Tericino. Nos tuvimos que haber ido a la zona aberrante. Y una vez que conseguimos todo lo necesario. Les crafteamos las monturas a los gigas. Para tenerlos listos. Y una vez que ya estaba todo preparado. Me fui a la zona de invocación. Y spawneamos al titán de hielo. Hay que sacar a los gigas primero gente. Cuidado porque si no muero eh. Les voy a decir que ataquen. Les voy a decir que ataquen. Que ataquen. Que ataquen. Mientras voy a ir sacando más gigas. Ya que nos faltan más eh. Ahora pegamos 4000. Gente lo matamos rapidísimo. Pensé que íbamos a tardar más. Voy a sacar a todos. Por algo traje a todos. Ay espérate. Espérate. Espérate me mata. Por algo traigo a todos. Voy a sacar a todos los gigas. Creo que venimos sobradísimos eh. Atacarlo. Ya tiene un cuarto de vida gente. Le hemos quitado un cuarto de vida. Ni siquiera he atacado yo eh. Allá vamos. Ay quita 2000. Pero esto está muerto eh. Esto muere. O sea. Los gigas tienen como 100.000 de vida eh. ¿Cuánta vida tiene? No estoy viendo. Pero ya. Ya está muerto esto. Supuestamente es el titán más fuerte. Bueno el más fuerte es el King Titan. Pero de los tres titanes. Este es el más fuerte. Uy me congeló. Uy me congeló. ¿Eso qué es? Uy sencillo gente. Mira mira. Este es el nódulo. Que tenemos que romper en los próximos días. Para poder tamearlo eh. Lo bueno es que esto no quita mucha vida eh. No me está quitando vida al menos a mí. Tengo 388 de vida. Uy se me quita eh. ¿Me muevo? Ahí está me muevo. Ya debe morir. Esto debe morir. Ya. Ahí está. Uy gente. Saco el mana. Porque si no. No me voy a poder mover. Estoy congeladísimo aún eh. Voy a ir guardando poco a poco a los gigas. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué pasa? Para el día número 76. Lo que hicimos es ponernos manos a la obra. Para poder hacer rockets y llevar contra el titán del hielo. Ya que lo íbamos a tamear de esta manera. Tirándole con rockets. Y lo que íbamos a necesitar para poder craftearlo. Será bastante metal y bastante pólvora. Así que para conseguir la pólvora. Lo primero que hice fue irme a farmear bastante madera. Para posteriormente colocarla en la forja industrial. Y que toda esta se hiciera carbón vegetal. Y una vez que conseguimos madera y la colocamos en la forja industrial. Para que se transformara después en carbón vegetal. Me puse a hacer la producción de perlas negras. Que íbamos a necesitar. Para poder hacer los rockets y las cosas tech que necesitaremos. Así que saqué el gacha que me daba perlas negras. Le coloqué unas cuantas paredes en el inventario. Esto para que obviamente funcionara la producción. Y era tan sencillo. Porque cada cristal que te daba el gacha. Eran alrededor de 30 o 25. Creo que lo mínimo que te podía dar. De perlas negras. Y de vez en cuando el gacha te podía dar alguna herramienta muy buena. Como esta hacha que me dio ascendente. Pero esto era cuestión de suerte. Estuve fabricando bastante pólvora. Y mientras yo me crafteaba los proyectiles. Me surgió la duda de si me alcanzaría para poder craftearme la armadura tech. Así que aproveché y me craftee toda la armadura. Excepto la pechera. Y dirían. ¿Por qué la pechera no te la crafteaste? Si te va a faltar para tenerla toda completa. Pues me dieron la pechera. Cuando matamos al titán de hielo. Teniendo por primera vez en la aventura. La armadura tech. Para el día número 80. Ya habíamos crafteado todos los cañones que íbamos a necesitar. Al menos eso pensaba. Alrededor fueron que creo que unos 60 o 70 cañones. Los que se estaba llevando. Pero si pueden ustedes ir con más cañones. Es muchísimo mejor. Porque nunca sabes cuándo vas a fallar uno. O cuántos fallarás. Aproveché también para recargar la armadura tech. Colocándole un poco de elemento a cada pieza de la armadura. Y de esta manera podríamos volar y hacer bastantes cosas con ella. Y aparte no teníamos daño de caída. Ahora lo que me iba a poner a hacer era tamiar a cada dino especial que me hacía falta en esta aventura. Así que me fui primeramente al desierto a buscar Belonasaurios. Y a buscar los Gasback. La búsqueda del Belonasaurio pensé que iba a ser complicada. Porque pensaba que era un dino más raro de lo normal. Pero realmente había por todos lados en el desierto. Y era cuestión de agarrar el que más me gustaba. Y agarré este con colores muy bonitos. Como rojos y azules. Y lo tamié bastante rápido. Teníamos un rifle del Olimpo. ¿Cómo no dormirlo tan rápido? Después para tamiar el Gasback me fui a buscarlo a la zona corrupta. Porque ahí es donde aparecen una cantidad de Gasback inimaginables. Y al poco tiempo encontramos a un Gasback nivel 70. Que siendo sincero tardó bastantito en dormirse. Para tener este rifle que teníamos sí se tardó bastante en dormir. Una vez que lo dormí le coloqué vallas en el inventario para que se tamiara. Y al cabo de un rato ya teníamos al Gasback y al Belonasaurio listos. Desmarcando la casilla de estos dos bichos. Y ya teníamos a 5 dinos especiales de este mapa. El Gasback, el Belona, el Managar, el Búho y el Gacha. Nos faltarían dos que son los robots. Que sería el Ejecutor y el Drone. Que para esto se pueden craftear o bien en las terminales. O puedes matar a alguno de ellos. Por ejemplo, matas a un Ejecutor y te da el BP. Como justamente lo están viendo. Pero lo que yo hice fue irme a una de las terminales y craftearlo en ella. Para esto íbamos a necesitar electrónicos y polímero. Que no fue difícil conseguirlo. Crafteamos unos pocos. Y el electrónico lo conseguimos de los bichos bola. Que están por ahí por el mundo rodando y haciéndole daño a los dinosaurios. Lo conseguimos de esos dinos, el electrónico. Una vez crafteados los dos. Para poder invocar estos bichos solamente es consumirlo y listo. Una vez que lo consumes invocas al dino. Y la verdad nunca había utilizado uno de estos. Pero tienen bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, el que parece perro es el que están viendo ahora mismo. Se puede teletransportar a cortas distancias. Pero el dron, la verdad lo único interesante que le mira al dron. Es que puedes marcar a los dinos y listo. O sea, es lo único interesante que le encontré. Pero es la primera vez que los tameo. Y está interesante, la verdad. Y siendo sinceros, por el daño que tiene. No está nada mal para cuando empiezas la aventura. Lo único malo es que es un poco complicado el conseguir los requisitos. Pero a ver, es interesante. Para el día 82 me fui a invocar al titán. Y comenzó la batalla del tameo del titán. Siendo sincero, este fue un proceso largo. Porque se nos presentaban tres problemas. Y justamente eran los nodos. Primero que nada, el nodo del tobillo. Es el primero que tenemos que romper para desbloquear los siguientes nodos. Este era muy complicado pegarle con los misiles que habíamos crafteado. Porque cuando tú le tienes que pegar es cuando el titán de hielo golpea o hace el gesto de que va a golpear. Se alenta un poco dándote el tiempo, entre comillas, ojo, entre comillas, suficiente, entre comillas, más comillas. Porque es imposible. O al menos para mí es imposible. Nunca le pude dar un solo misilazo. O sea, acaso le pude dar tres máximo. Y se me hace poco. Y después de tanto tiempo viendo qué podía hacer. Descubrí que con la pistola esta que tiene en el brazo izquierdo, el mech. Puedes hacerle daño. Y funciona como si fuera el cañón. Creo que con mucho menos daño. Mucha menos eficiencia. Pero funciona. Así que me puse a hacer eso todo el rato. Disparando con la mano. Disparando con la mano. Hasta conseguir romper el primer nodo. Y posteriormente el segundo. Ese segundo fue más fácil. Porque obviamente sí podía pegarle algunos cuantos cañonazos. Pero el problema de esto era que era más fácil darle en la cabeza. Pero eso no representó un problema. Aquí el problema que se presentó fue cuando comenzó el del pecho. En el pecho no podía y no tenía ningún tipo de ángulo para poderle pegar. Porque todos los misiles le daban en la cabeza. Quitándole 2000, 4000. Y eso era malo. Porque entre menos vida tuviera para el boss, para el King Titan. Representaría un problema mayor en el futuro. Así que lo que hice fue full focus con la pistola. Y una vez que conseguimos romper los tres nodos. Adivinen qué pasó. Pues tenemos al Titán de Hielo. Gente, me costó una eternidad a mirar esta cosa. Pero por fin, gente. Tenemos Titán de... Oh, what the fuck. Me caí por el cuerno. ¿Qué dices? Tenemos el Titán de Hielo. Vean nada más. Esto se ve muy de película. Se ve esto, mira. Pues gente. Ahora lo que toca en estos días. Tengo que ponerme a crear bastantes gigas para llevar al King Titan. Voy a guardar este bicho aquí en las criopods estas. Porque, como pueden ver, es posible llevártelo así. Y este Titán lo voy a sacar en la zona en la que se invoca el King Titan de una vez. Igual que el del bosque. Tengo que ir a casa. Tengo que guardarlo. Y sacarlo en donde se invoca el Titán. Vamos a hacer eso rápidamente, gente. Vamos a ir por el Titán del bosque también. Y lo sacamos en donde se invoca. Y bueno, vamos a sacar a los Titanes. Sacamos al Titán del bosque. Ok, se está spawneando. Perfecto. Vamos a sacar también al Titán de Hielo. Y también se está invocando. Y creo que es como si los estuviera descargando. O sea, no se invocan inmediatamente, como digamos, ¿verdad? No, es como si se descargaran, ¿sabes? Sí, porque mira. Se están apareciendo ahí de la nada. Se están haciendo desde el esqueleto. No sé cómo decirlo. Bueno, los vamos a dejar aquí que se están spawneando. Pues bueno, los dejo aquí que vayan cargando. Yo me tengo que poner a criar gigas. Bastantes gigas. Yo quiero traerme más de 30 si es que puedo. Así que me voy a poner manos a la obra, gente. Porque ya estamos en la recta final. Regresando a casa para el día 87. Lo que me iba a poner a hacer era criar a todos los gigas. Y sacar algunos que ya teníamos de unos huevos. Pero para poder hacer la máxima cantidad de gigas en menos tiempo. Saqué a todas las hembras y a un solo macho. Los coloqué a todos en apareamiento. Y comenzó la fábrica de huevos. Y aquí va a haber un salto temporal hasta el día 94. Que es porque obviamente ya que criamos. Le dimos impronta. Obviamente no los podía llevar nivel 1. Bueno, nivel 1 entre comillas. Porque era nivel 120, 125 o 130. Lo que iba a hacer es debeliarlos. Y se me ocurrió la idea de hacer un drop. De esos que caen del cielo. Junto con todos los gigas. La verdad yo creo que eran como 20 gigas. O 25 gigas. Todos juntos. Y se convirtió en un desastre. Yo pensé que esto iba a ser fácil y una buena idea. Pero no. Pero por suerte lo que yo quería no era loot. No era drop. No era nada de eso. Yo lo único que quería era conseguir los niveles necesarios. Levelar a todos los gigas. Para que estuvieran lo más rotos posibles. Y logramos conseguir lo que quería. Porque cada giga pegaba golpes de 2.000. De 3.000. Incluso 4.000. Dejando unos gigas rotísimos. Y es por eso que pegamos ese salto temporal hasta el día 94. Para el día número 96. Ya teníamos a todos los Rexes colocados. En la zona de invocación del King Titan. Y dirán ¿y los titanes? ¿Dónde están los titanes? Pues gente. Me di cuenta que cuando iba a invocar al King Titan en alfa. Me pedía los trofeos del King Titan en gama y en beta. Así que lo que pacté con Iván. Es hacer al King Titan en gama. Y pasar directamente con el King Titan en alfa. Y realmente sí hice el King Titan en beta. Solamente que tuve problemas en la grabación. Y con el micrófono. Y es por eso que estoy resumiendo de esta manera este último episodio. Hice el King Titan en gama con todos los gigas que llevábamos. Pensaba que iba a ser un pleno de lleno. Pero no. Pegaba un puñetazo el King Titan en gama. Matando a todas las criaturas que teníamos. Por suerte no nos mató a nosotros. Ni tampoco a toda la mayoría de gigas. Pero sí a algunos cuantos los mató. Pero logramos acabar con el King Titan en gama. Y obviamente tenía que ponerme manos a la obra. Criar más gigas. Así que es lo que hicimos. Y esto que están viendo es lo único que me quedó de esa grabación del King Titan en beta. Pero por suerte pudimos acabar con él. Y bueno. Para el día 98. Ya estaba todo preparado para enfrentarnos con el King Titan en alfa. Ahora sí. Ya teníamos a los tres titanes. Y una fila de gigas increíble. No sé cuántos gigas realmente terminaron siendo. Porque esto para mí me llevó más de seis horas prepararlo. Incluso me llevaba al mech con unos cuantos misiles en él. Para ver si podíamos hacer algo con este. Para yo estar pegando a la distancia. Y arriesgarme lo menos posible. Así que lo que teníamos que hacer primero que nada. Y para poder comenzar la batalla. Teníamos que invocar al King Titan. Lo invocamos. Dando inicio a la batalla más épica que hemos tenido. En toda la aventura. Con todos los gigas. Con tres titanes. Solamente que estos titanes a veces no hacían algo. Y se quedaban parados. Que siendo sinceros. Por un momento pensé que esto iba a provocar nuestra muerte. Pero no. Después se pusieron a pegar todos juntos al King Titan. Dándonos una batalla épica. Y bastante tensa. Porque después de un rato con el mech. Yo me puse con el titán del desierto. A tratar de hacer algo. Porque la verdad con el mech me di cuenta que no hacía nada de daño. Con los misiles. Ni con las balas. Ni nada. Yo me puse con el titán del desierto. A tratar de hacer algo. Pero de repente de un solo golpe. Le bajó muchísima vida. Y me dio miedo obviamente. Así que yo me fui a mi mech. A estar lejos. Disparando un poquito con la pistola. Y dejando que hicieran el trabajo sucio. Mis gigas y los titanes. Siendo sinceros. La batalla pensé que iba a durar muchísimo. Pero pues no. No duró tanto. Si acaso unos 5 o 7 minutos. La verdad no recuerdo cuánto duró. Pero fueron 5 o 7 minutos. Que la verdad estuvieron tensos. Porque bastantes veces sentí que iba a morir. Y obviamente no quería perder el reto. Y después de acabar con el titán. Llegamos al día número 100. Llegando así. A la culminación de una nueva aventura. A la culminación de esta épica aventura. Que habíamos tenido por el mapa de Extinction. Así que gente. Si te gustaron estos 100 días. Y si llegaste hasta esta parte del video. Te recomiendo y te pido de favor. Que te suscribas. Porque tenemos un reto de llegar a los 50 mil suscriptores. Al final de este año. Así que si eres de los pocos que están viendo esta parte del video. Pero déjame en los comentarios la palabra papa asada. Para que en mi próxima aventura. El dino que me acompañe durante toda la aventura. Tenga ese nombre. O los dinos que me acompañen durante toda la aventura. Pero bueno gente. Gracias a todos por haberme acompañado. Gracias a todos que estuvieron aquí presentes. Les agradezco. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.